¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los planes de Putin y la resistencia ucraniana? Alberto Alonso que representa justamente a la comunidad ucraniana. Llegan ucranianos a la Argentina, ¿cómo funciona el vuelo que ya arrancó vía Cascos Azules para asistir por supuesto con ayuda que va desde nuestro país? Pero claro, el problema del gobierno y los anuncios, la guerra, la inflación tiene el capítulo del campo. Atención porque puede haber algún tipo de manifestación esta semana, marcha del campo, muchos temas para compartir con vos en un rato. También hablamos con Lee Juez y con Patricia Bullrich, que también van a estar con nosotros y por supuesto el pase, junto a Luis Majul, Florencia Arieto también va a estar aquí con nosotros. Así que un programa con información de todo tipo, vamos a pasar también por Ucrania en vivo. Así que en minutitos nada más arrancamos ya con toda la información aquí en Especial Domingo. Está con nosotros, le agradecemos la visita. Y los Cascos Blancos son los que efectivamente están llevando esta ayuda y que eventualmente pueden gestionar la primera llegada de ucranianos aquí a la Argentina. ¿No, Lloro? Básicamente es una reunión de varias organizaciones, una de ellas es la representación central de Ucrania aquí en la Argentina, cuyo presidente es el doctor Pedro Lílic. Otra pata de esto es Cascos Blanco, como bien ha dicho, y también la Cancillería Argentina a través de la Dirección General de Asuntos Consulares. Y el doctor Ricardo Fernández Núñez, un empresario argentino radicado en varias ciudades de Europa, una entre ellas Kiev. Está Inés Capdevila también con nosotros, a quien le agradecemos por estar aquí. Ahora vamos a hablar de una gran nota que ha escrito sobre las incógnitas que vinculan a Putin. Pero también está Diego Gellar, que se conecta por Zoom. Gracias, Diego, por este contacto. Buenas tardes. A ver, hay grandes ataques que siguen acechando las zonas residenciales de Kiev. ¿Por qué Rusia sigue teniendo este tipo de ataques a zonas residenciales, con todo lo que eso significa? Diego, ¿nos escuchás? Ah, sí, discúlpenme. Sí, los ataques incesantes de Rusia-Ucrania en estas horas. Sí, indudablemente hay un plan maestro que yo no conozco, que se va desarrollando. Obviamente podrían haber utilizado distintas aproximaciones, inclusive un ataque masivo aéreo que podría haber terminado mucho más rápido la guerra. Aquí hay un manejo de los tiempos, que obviamente yo no soy un especialista militar, pero está manejando muy claramente las fuerzas armadas rusas, que están causando terror en la población civil. Yo creo que uno de los objetivos, esta es una opinión personal, es aumentar el número de refugiados. O sea, en el esquema post-guerra, planteada desde la perspectiva rusa con el triunfo de las fuerzas rusas, el dato que haya millones de ucranianos pro-europeos que ya no estén en territorio de Ucrania, creo que responde a un modelo de desarrollo de qué es lo que va a pasar después del conflicto. Inés, hoy escribiste una nota con tres puntos, a mí me quedó impactando, o me impactó el último, que es la interna dentro de la propia Rusia, y te hiciste un anecdotario de lo que fue la revolución rusa, que tardó muchos años. Es decir, hay disconformidad, pero ese puede ser el talón de Aquiles del gobierno de Putin. Mirá, hay disconformidad, hay hace mucho tiempo disconformidad, sobre todo en las ciudades, que es donde hoy más está hirviendo el descontento con Putin y donde más pegan las sanciones, este cierre del grifo económico, comercial, cultural que tiene Rusia con el mundo. Entonces, ahí pegan, pero ahí la disidencia y la oposición a Putin ya existía. Donde no existe tanto y donde se sustenta el mayor apoyo a Putin es precisamente en el interior de Rusia. Ciudades de menos de un millón de habitantes, según dicen algunos especialistas. Bien, ahí la presencia del Estado es mucho mayor que en las grandes ciudades rusas, y la llegada de los medios del Estado también es de muchísima mayor penetración. Entonces, es muy diferente, hay como una especie de grieta, que por ahora es una grieta que en la balanza lo ayuda a Putin. Hay que ver cómo evoluciona esto. Primero, el aislamiento de Rusia. Segundo, una cuestión fundamental, Hugo, que es el manejo de los servicios de seguridad, que están entrenadísimos y tienen una experiencia de décadas y si no siglos en la represión de la disidencia. Ahí tenemos, perdóname, porque la imagen nos muestra los hipersónicos, los misiles hipersónicos o hiperbáricos, que vos comentaste hoy. De las dos maneras se lo dice, expliquémoslo. El hipersónico es básicamente un arma desarrollada tanto por Rusia como por China como Estados Unidos, los tres tienen sus propios proyectos, que llega a una velocidad de hasta 6.000 kilómetros por hora. Ese es el hipersónico. Este es el hipersónico. Después tenés los supersónicos, que creo que son algo de así como 2.000 kilómetros por hora, y después tenés los subsónicos, que son los que estuvo usando hasta ayer Putin y su fuerza aérea sobre Ucrania. El involucramiento del misil hipersónico abre un nuevo capítulo en cuanto a la artillería y también tiene algunos mensajes diferentes, que es que está dispuesto a todo por el todo, con tal de hacerse evidentemente con algún triunfo en Ucrania. Alberto, vos conoces muy bien Ucrania, por supuesto, y se está hablando mucho de lo que sucede en Mariupol, ¿no?, últimamente. ¿Por qué es una zona tan clave? Mariupol es uno de los puertos más importantes de la zona del Mar de Azov. Entonces, Mariupol ha sido disputada desde el 2014. Incluso en su momento, los separatistas prorrusos tuvieron en su poder Mariupol y después fue reconquistada por el gobierno ucraniano. Es un puerto de gran importancia, al igual que Gerson. Gerson en estos momentos está en manos de Rusia. Pero hay contraofensivas para recuperarlo. Y no nos extrañaría nada que lo puedan hacer, que puedan recuperar el gobierno ucraniano Gerson. Ahora, Diego Oguelar, usted conoce muy bien de política internacional. Cuando uno mira el mapa, ve la costa este sobre todo, que es la avanzada de Putin, incluyendo Mariupol, pero no puede llegar a Kiev, ¿cómo se lee esta demora en la conquista de Putin? ¿Por la resistencia ucraniana o cuál es su mirada a nivel geopolítico? No, yo creo que hay dos motivos. Uno, la resistencia ucraniana, que indudablemente es muy fuerte, muy heroica, ha demostrado tener una conciencia sobre su propia existencia como nación, que ha sorprendido al mundo. Pero al mismo tiempo, este efecto, recién lo hablábamos, de generar terror, específicamente ese es un instrumento, no hay error. No se está bombardeando a barrios residenciales por error. El objetivo es generar efectivamente el terror en la población, y esto ha generado, pensemos que ya estamos hablando de 3 millones y medio, y creciendo a niveles de 150 mil refugiados por día, promedio. Ahora, esto es un hecho querido o no querido por Putin. A mi juicio, forma parte de la estrategia de desequilibrar la población pro-europea. Es decir, bueno, querían Europa, váyanse a Europa. En su definición hay un dato de frontera muy importante en Ucrania, y cuanto más porcentaje de población rusa o pro-rusa haya en Ucrania, más fácil le va a hacer la administración posterior al conflicto. Entonces yo creo que esto forma parte de una estrategia que, en ese sentido, de acabar bien, o sea, si efectivamente no se desestabiliza la situación interna en Rusia, y él consigue el objetivo en el curso de las próximas semanas, pensemos 3 millones y medio de refugiados en 25 días, proyectemos 25 días más, y no nos puede extrañar que haya 6 millones, 7 millones de refugiados. Inclusive, los cálculos más, obviamente, no optimistas, todo lo contrario, pesimistas, hablan de que puede haber hasta 12 millones de pobladores, de habitantes, de ciudadanos ucranianos, teniendo que asumir este dato de refugiados. Esto está, a mi juicio, es parte muy importante de la estrategia rusa. Inés, ¿qué es lo último que se sabe sobre las negociaciones, teniendo en cuenta también lo que ha trascendido a través del vocero del presidente turco, que incluso dijo que podría oficiar de anfitrión en una reunión entre Putin y Zelensky? ¿Es algo que puede efectivamente suceder? Incluso, Agustina, hoy el presidente Zelensky dijo que era hora de que él y el presidente ruso se reunieran. Hay varias pistas que te indican que esto es probablemente una capa declaratoria y al centro de las negociaciones no haya tanto consenso. Por un lado, Putin hasta ahora no ha dicho que tenga intención de juntarse con Zelensky, e incluso no confía tanto en las negociaciones, sobre todo a juzgar por la poca relación que tiene con su canciller, Sergey Lavrov, que es quien encabeza, la cancillería rusa encabeza las negociaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, esta mañana también en la ONU, la embajadora norteamericana ante la ONU, dijo que Estados Unidos no tenía ninguna fe en que este proceso de negociaciones llegara a buen puerto. Y hasta ahora, verdaderamente, independientemente de qué responsabilidad se le adjudica a Estados Unidos acá, lo más certero, la información más certera sobre la previa de la guerra y el transcurso de la guerra viene de la inteligencia norteamericana. Fueron muy certeros. Entonces, si la embajadora norteamericana dice eso, es porque algo están viendo. Obviamente, Turquía, recién mencionabas al vocero de la cancillería turca, tiene muchísimo, apuesta mucho a ser el gran mediador en estas negociaciones por un montón de razones. Primero, porque lo restablecería Erdogan como un estadista en Europa mientras empieza a perder poder hacia adentro de Turquía y también hacia afuera de Turquía. Perdón, me quedó picando esto que decís, que no hay un vínculo fluido tal vez entre Putin y Sergey Lavrov y es la persona que está llevando adelante las negociaciones. Es que el vínculo de Putin con la diplomacia se cercenó hace bastante. De hecho, los enviados de Putin a las negociaciones previas a la guerra, es decir, para detener, para prevenir una invasión o un ataque al menos, esos enviados, que en particular había uno que fue canciller, que es Igor Ivanov, él mismo dijo en la conferencia de seguridad de Múnich, dos o tres semanas antes de que empezara la guerra, que ya no tenía ningún contacto con el Kremlin. Alberto, usted estuvo, por supuesto, en Ucrania, conoce ese territorio. Ahora mismo hay bombardeos, ya vamos a comunicarnos con Ucrania, porque entiendo que se acrecientan los bombardeos para la ocupación de Kiev. Ahora, los ucranianos quieren ser europeos o en todo caso quieren alejarse de Rusia. ¿Esto va a hacer que Putin redoble su barbarie, sus bombardeos, sus misiles? Y es muy posible, es muy posible, porque Putin no ha conseguido los objetivos que planteó y mucho menos los ha conseguido con la velocidad que pensaba. Claro. Yo creo que la guerra se va a seguir desarrollando, el sufrimiento unitario del pueblo ucraniano va a seguir existiendo, pero lo que no está, mejor dicho, lo que está totalmente seguro es que el pueblo ucraniano va a seguir peleando por, como me dijo una amiga que tengo allá en Ucrania, hasta pelear por el último ladrillo de mi casa, por el último ladrillo de mi país y el último ladrillo que tenga Ucrania en esta situación. Eso no deja de impactarnos a toda la humanidad, porque más allá de que la solidaridad con Ucrania es de casi todo el mundo, nos sigue impactando esas fuerzas, esa fortaleza, esa moral. Hay una cohesión. Y el querer, incluso escuché que decían, es que si no lo defendemos nosotros y aceptamos alguno de los 15 puntos, que es resignar nuestra independencia frente a lo que propone Putin, esto ocurrirá de nuevo dentro de algún tiempo. Entonces preferimos ser nosotros los que paguemos el precio y no nuestros hijos o nuestros nietos. Recién nombraban a Recep Tayyip Erdogan y Recep Tayyip Erdogan, el líder turco, acaba de decir hace 3, 4 días que esto es producto de que Occidente ha mirado para otro lado desde el 2014. Y la verdad que es así. Es decir, a mí, soy absolutamente honesto, Erdogan me parece muy parecido en su forma de gobernar a Putin, pero tiene razón, tiene razón. Occidente desde el 2014 ha mirado para otro lado y esto es lo que ha terminado ocurriendo. Y las negociaciones por la paz que van a venir son muy difíciles, son muy difíciles porque primero se encuentran con esta determinación del pueblo ucraniano, más allá incluso del gobierno ucraniano, que en las redes sociales le dicen ¡Ojo con lo que vas a negociar! En las redes sociales todo el pueblo ucraniano que está bajo bombardeo directo le dice al presidente ucraniano ¡Ojo con lo que vas a negociar! Eso lo tengo comprobado. Está Gellar, ¿no? Sí, Diego, a ver, Boris Johnson, el primer ministro británico, dijo que uno de los grandes temores, si no el gran temor de Putin es, voy a citar, que el efecto de una Ucrania libre desencadena una revolución pro-democrática en Rusia, ¿no? El gran temor de Putin. ¿Cómo lo ves? Yo no tengo los elementos de juicio para poder asegurar una cosa semejante. Sí me parece muy claro que en este momento no hay negociación. El objetivo de Putin es la derrota militar y someter a un armisticio incondicional, a una entrega incondicional de Zelensky. O sea, estamos hablando hace días o ya una quincena de unas supuestas negociaciones. Está claro que no hay una negociación. Esto es una invasión que tiene un esquema que no es el negociador. Es decir, lo que repite Putin son las mismas condiciones que planteó previas a la invasión, que es el reconocimiento de la región de Donbass como... Gellar, mientras lo escuchamos, mientras lo escuchamos con atención, Putin está exigiendo que ahora mismo Mariupol dimita o que ceda frente al control de las tropas rupas. Claro que se rinda porque si no amenaza con bombardear todos los objetivos civiles. Le está dando un ultimátum a las autoridades de Mariupol. Es rendición incondicional. Acá no hay mediación posible. Hay varios mediadores. Inclusive el secretario general del organismo de energía atómica con sede en Viena, que es el embajador Grossi, ha hecho gestiones también. O sea, el China se ha ofrecido como mediador. Yo creo que no estamos en una etapa de negociación. Rusia exige la rendición incondicional con un esquema de invasión que creo que lo está cumpliendo. O sea, yo creo que en esto no podemos tomar como sobreentendido que es un triunfo de la resistencia. Yo creo que es heroica la resistencia, pero desgraciadamente hay tal disparidad de fuerzas que acá lo que está funcionando es el esquema invasor decidido por Putin. Si hasta qué punto este hecho se puede desestabilizar dentro de Rusia, creo que tenemos pocos elementos para asegurar que esto puede ser un proceso interno democrático en Rusia que pare, ojalá ocurriera. Para completar este panorama nos vamos a comunicar ahora mismo con Ucrania, ¿no? Así es, Olexi. Siempre voy a decir mal su apellido. A ver, Otkidach, ¿puede ser? Él me va a corregir. Él está en Kiev y siempre la verdad es que nos trae la última información y eso es lo que queremos saber. Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo está la situación en Kiev en este momento? Hola, buenas tardes. Todo está bien con mi nombre. Ustedes lo dicen cada vez correctamente. Bueno, la situación en Kiev está, más o menos tranquila en general, pero acabamos de escuchar la sirena antiaérea y yo acabo de regresar a mi casa después de como la cancelación de esa sirena. Escuchamos unas explosiones bastante fuertes. Pero si hablamos del clima, del ámbito general, Kiev sigue más o menos estable, tranquilo. Ya nos acostumbramos a nuestras líneas de abastecimiento, de funcionamiento, de todos los establecimientos al tiempo de guerra. Entonces, en ese sentido, la situación sigue más o menos normal. Tenemos la información de que Putin está ultimando a Mariupol, a las autoridades, a quienes queden allí, a que se vayan del lugar para la ocupación, justamente, de las tropas de Putin. ¿Esto también es una amenaza latente a Kiev, don Kiev? Sí, ellos siempre hacen estas declaraciones o estas amenazas muy abiertas, muy amplias, que, por ejemplo, tienen que desnasificarse o tienen que ceder Mariupol, o tienen que ceder Crimea o algo, pero lo hacen, yo creo que, en muchos sentidos, para su consumo interno, digamos, es decir, mostrar a la gente en Rusia que, miren, nosotros hacemos todo para llegar a la paz, para salvar las vidas, y son nacionalistas ucranianos que siguen resistiendo, etc. Suenan las sirenas. ¿Dónde estás ahora ubicado exactamente, en Kiev? Bueno, yo estoy en la parte sur, la parte, yo diría, más tranquila de toda la ciudad, porque el frente está muy lejos de la parte sur, y los enfrentamientos del combate están en la parte norte, como siempre estaba. Lamentablemente, unos misiles, unos trajetiles llegan hacia las partes occidentales y del norte de la ciudad, pero aquí, en el sur, estamos muy tranquilos. Claro, recién debatíamos, ¿no?, y me interesa tu opinión como ucranio y también por estar allí, ¿por qué Putin está decidiendo atacar zonas que son residenciales, no?, porque ni siquiera estamos hablando de bases militares, hablamos de zonas residenciales, donde viven civiles. Yo creo que aquí tenemos dos partes. Primero, es que ellos ya gastaron sus arsenales de armas, digamos, más tecnológicas, más modernas, más precisas, y entonces, las armas que utilizan ahora no son tan tecnológicas, no son tan precisas, y no son tan, digamos, elegidas, así para solamente destruir los objetos concretos. Las armas que utilizan ahora destruyan las superficies, no los objetos dirigidos. Segunda parte es que ellos quieren crear temor y ellos quieren crear el miedo en el pueblo ucraniano de la resistencia, y con el ejemplo de Mariupol muestran que los que resisten reciben así muerte, reciben explosiones, reciben la ciudad destruida. Y ese ejemplo tiene que ser muy claro para, por ejemplo, Kharkiv, para Kiev y otras ciudades. Se vive con miedo allí, porque si caen misiles, por supuesto, los refugios tal vez puedan, bueno, evitar la catástrofe, pero ¿cómo viven los pocos habitantes o los que están todavía allí guardando incluso sus hogares y resistiendo en Ucrania? No, yo no diría que tenemos miedo, porque la gente cada vez, cada vez que vemos, escuchamos esa noticia de Mariupol, de Kharkiv, de cualquier otra ciudad en Ucrania, tenemos cada vez más odio, más ganas de resistir, más ganas de sobrevivir y más ganas de matar todos los enemigos que vengan a nuestra tierra. Y esa resistencia crece de día al día. Yo lo observo con mis propios ojos en el ejemplo de mis vecinos, que, por ejemplo, los primeros días de la guerra como estaban bastante asustados y cuando nosotros estábamos en el sótano nos comunicábamos y ellos mostraban un poco de miedo, pero ahora yo diría que no, no. La gente entiende que solamente la resistencia puede parar ese proceso y entonces cada vez tiene más ánimo. ¿Y vos qué haces? Por ejemplo, decías que recién sonó hace un ratito la sirena. ¿Qué haces cuando suenan las sirenas? Bueno, se depende de si escuchamos las explosiones o no, porque si, por ejemplo, tenemos la sirena, pero no pasa nada, podemos estar solamente en el baño, en el apartamento. Yo tengo suerte de vivir en el tercer piso, que es considerado como un piso seguro, porque mi hitche tiene nueve pisos y, por ejemplo, si llega un misil, normalmente hace daño a los pisos número siete, número ocho, número nueve. Y, bueno, si escuchamos las explosiones, nos bajamos del sótano de inmediato porque entendemos que la siguiente explosión puede ser ya cerca de nuestra casa. Inés Capdevila es una periodista destacada de La Nación, está con nosotros, seguramente tiene alguna pregunta, pero vos, Inés, en tu nota de hoy hablabas de procesos de paz posibles que demoran mucho tiempo y, de algún modo, eso prefigura, tal vez, una guerra también prolongada. Sí, exactamente. Los procesos de paz, por lo general, llevan mucho tiempo, no solo de gestión de la negociación, sino también llegan muy entrada a la guerra. O sea, no hay... Hubo 71 procesos de paz después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo hasta hoy. Muy pocos de ellos funcionaron y muy pocos de ellos cortaron guerras en su fase, en su primera fase, como está ahora la guerra en Ucrania. Pero yo quería preguntarle a Olexi, ¿no? Sí. ¿Qué piensan los ucranianos de un proceso de paz? ¿Cómo se plantan? ¿Qué quieren? Si el presidente Zelensky los representa en una reunión con el presidente Putin, ¿qué esperan del presidente Zelensky? Bueno, nuestro sueño, como nuestra meta máxima, es devolver los territorios ocupados, es decir, Crimea y Donbass. Es todo lo que queremos. Que no nos toquen, que váyanse de aquí y que nos devuelvan Crimea y Donbass. Esto es todo lo que quiero. Si hablamos, por ejemplo, de la OTAN, ya tenemos más discusiones en cuanto a la OTAN en general, porque unos ya muestran dudas que tal vez no necesitamos la OTAN, tal vez necesitamos crear las alianzas con los países particulares, por ejemplo, con el Reino Unido, con los Estados Unidos, etcétera. Entonces, aquí tenemos, yo creo que, mucho espacio para debatir en el país en general. Pero lo que es cierto es que váyanse de aquí y que devuelvan territorios. Claro. Bueno, de hecho, aprovecho que mencionas esto de la OTAN. Zelensky esta misma semana básicamente terminó admitiendo que es muy difícil, ¿no?, entrar en la OTAN, sino casi imposible. Sí, de verdad, es que entendemos que la OTAN es la organización que tiene como su idea básica disminuir el riesgo de la guerra, bajar los riesgos para todos los aliados. Y los aliados de la OTAN entienden que Ucrania, por ahora, es un miembro, digamos, problemático para ellos porque tenemos una guerra con Rusia. Y no sabemos cuál será la situación en cinco años, en diez años. ¿Qué régimen existirá en Rusia? ¿Qué situación tendrá Ucrania? ¿Qué pretensiones territoriales podríamos tener, etcétera? Sí. Nuestro ex embajador Alberto Alonso, que estuvo en Ucrania, representando, por supuesto, a la Argentina, también tiene una mirada porque Diego Guelar, que es otro de los que está en contacto con nosotros, nos decía que lo que busca Putin lo está consiguiendo, que es que los ucranianos se vayan hacia Europa y dejen, justamente, por estas presiones y este temor, dejen esas tierras. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo no diría, yo no estoy de acuerdo que los ucranianos abandonan Ucrania por temor. Es que si la gente sale, porque obviamente tenemos la guerra, tenemos la guerra en la parte mayor del territorio ucraniano, en las zonas más populadas, en las ciudades más grandes o cerca de las ciudades más grandes. Entonces, la gente obviamente quiere salir a salvo. Pero lo que vemos y lo que tenemos es que, primero, diáspora ucraniana en Europa ayuda muchísimo ahora al país de forma financiera, envían voluntarios, envían armamentos, envían cualquier cosa que pueden conseguir. Segundo, es que al mismo tiempo a Ucrania regresaron cerca de 300.000 hombres que vivían en Polonia, en Cheque, y eso muestra que ese patriotismo ucraniano, ese sentimiento nacional, está muy fuerte y entonces la gente, yo estoy segurísimo, que va a regresar a sus casas en cuanto sea posible. Obviamente que mucha gente, lamentablemente, no tendrá donde regresar porque sus casas ya están destruidas, pero con paso de tiempo, yo creo que van a regresar y Europa, la Unión Europea no va a tener la población ucraniana un poco constante. ¿Su mirada, Alonso, sobre esto? Yo quiero decir algo al respecto y que es muy importante. De esos 3 millones y medio de personas que se han ido, 80% de ellos son mujeres y niños y adultos mayores tanto hombres como mujeres, básicamente los varones vuelven a luchar por Ucrania y las mujeres incluso declaran en los puestos fronterizos donde salen de Ucrania que esto es una situación de paso, que van a volver a Ucrania para pelear por su tierra. Eso, hay muchísimas manifestaciones, en todos los medios y creo que eso marca cuál es la determinación de todo esto. Lógicamente, si la guerra se prolonga va a haber más muertos civiles, Putin está determinado a que quiere ganar sí o sí esta guerra. Ahora, lo que yo veo como observador es que tanto Putin como Ucrania está en una situación de lo que decimos en diplomacia lose-lose situation, ¿no? Una situación de pérdida-pérdida. Es decir, Putin no puede perder esta guerra, pero también Putin no puede ganar esta guerra. y por el otro lado, Ucrania no puede ganar esta guerra y Ucrania no puede perder esta guerra. Eso a la luz de Occidente y de Ucrania, obviamente, y hasta, diría, que hasta de China, porque China se ha involucrado, lo ha involucrado Putin días antes de la invasión en el inicio de los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno, y yo creo que Putin le ha acelerado los tiempos a China y hoy China está en una encrucijada muy grave. Buscando la alianza. Claro. Exacto. Gellar, que tiene un gran conocimiento sobre la situación también China por su trabajo. Sí, yo creo que China no forma parte de... O sea, efectivamente, y estoy de acuerdo con el embajador Alonso, que días antes de la invasión hubo una forma de involucrarlo al firmar un acuerdo importante de cooperación económica y definirse como aliados muy estrechos. Yo creo que eso fue una forma de involucrarlo, pero no creo decididamente que China esté formando parte del diseño de la invasión. Esta es una jugada de Putin, no de China. China hace la abstención su posicionamiento, inclusive ha aclarado específicamente que no está aprovisionando de armamento a Rusia, por otro lado, sí, mantiene el vínculo comercial con Rusia, ese no se ha cortado, pero mantiene esa posición de neutralidad, entre comillas, y aspira a cumplir un rol pacificador. Esto lo ha charlado con el presidente Biden en la conversación que tuvieron de dos horas. Oleski, yo te quiero preguntar, la gente sigue entrenándose como estuvimos viendo allí en Kiev, los civiles están armados, el gobierno reparte armamento para enfrentar eventualmente si las tropas rusas ingresan a la capital? Ya no, ese proceso podríamos decir que está bastante finalizado porque todos los que tenían experiencia, todos los que tenían experiencia o del combate o del servicio militar, ya están en el ejército, ya forman las reservas de las unidades regulares, y ese proceso ya está como mucho más organizado, controlado, etc. Lamentablemente no tuvimos la entrega de armas a toda la gente que quiera, porque a mucha gente le gustaría tener armas, pero a mí incluso, pero no sucedió y fue, desde el inicio fue más organizado, fue más controlado, y por ahora todas las estructuras funcionan ya como más en conjunto con Policía Nacional, con Guardia Nacional, con el ejército, etc. Me quedo con esto, decís que a vos mismo también te hubiese gustado poder acceder a las armas, lo intentaste, pero no se pudo. Sí, exactamente, y mis amigos, ningunos que yo he preguntado, que no tienen ni experiencia militar, ni experiencia del combate, no lo pudieron. Claro, Alexi, y también esta pregunta va para vos, pero también para Inés Capdevila, después me gustaría que ella dé su opinión, entiendo que la inteligencia de Estados Unidos dijo que consideran que Putin está dilatando la negociación, ¿cómo lo ves vos, Alexi? No quiere una salida de la guerra, digamos. Sí, quería especificar un poco la pregunta, sí, estoy seguro, estoy de acuerdo 100%, porque lo que vemos es que siguen con demandas inaceptables para Ucrania y siguen con retórica inaceptable, por ejemplo, digamos, ellos hablan de desnazificación de Ucrania, ¿qué significa? Ellos nunca han concretado algo más de ese término, desmilitarización de Ucrania, primero, ¿por qué debilitarización de Ucrania? Porque Ucrania no ha tenido últimamente ningunas armas tan poderosas que pudieran ser una amenaza a Rusia, segundo, es que debilitarización, ¿en qué grado? como nunca especificaron qué quieren y siguen con esas lemas propagandistas y nada más, entonces, sí, 100%, no actúan de manera verdadera. Claro, Inés, ¿tu opinión sobre esto? No, creo que hay, totalmente de acuerdo y hay un gran consenso en esta mesa también con Diego en remoto. Con Diego Velas, sí. Putin no puede perder esta guerra porque también sería su fin hacia adentro de Rusia, eso hay, ahí también la historia explica bastante. Y se expone a ser juzgado por un tribunal internacional a esta altura por crímenes de guerra, ¿no? Sí, básicamente, sí, si es que vuelva a salir de Rusia, ojo, es probable que Putin ya no vuelva a dejar Rusia. Sí lo que muestra y es muy interesante ver esto, todos los días hay una señal de Putin, una señal de las fuerzas armadas rusias que no están dispuestas a ceder y que la guerra va ganando en crueldad. Ayer fue el uso del misil hipersónico, hoy hay un dato que es verdaderamente cruento, es estremecedor, al parecer están tomando rehén a miles de personas de Mariupol las fuerzas rusas y las llevan forzosamente a Rusia, que no queda tan lejos. estamos hablando de extradiciones forzosas, es un capítulo que no vimos en otras guerras. Claramente, y además es atentar, esto es, ya acá muestra una intención de atentar contra la población civil, porque cuando hay un crimen de guerra que básicamente es atacar a civiles, la justicia internacional tiene que demostrar que hubo una intención de atacar civiles, acá está bien clara la intención de atacar civiles. Ahora, los están llevando que los capturan como rehenes, como prisioneros de guerra y se los llevan a Rusia. Más, claro, del otro lado de la frontera, probablemente sea trabajo forzoso. Esto es un dato nuevo, es un dato de hoy que están los servicios occidentales Te agradecemos si no es el dato, el aporte. Alonso, usted quiere decir algo. Puedo dar un dato clarísimo. Todos nos enteramos hace unos días que habían tomado prisionero al alcalde de Melitopol. Bueno, ese alcalde de Melitopol fue canjeado por nueve prisioneros de guerra rusos. Es decir, nueve soldados o vaya a saber... O sea, los otros capítulos detrás de las bombas, de las muertes en el escenario bélico, se escriben a partir de la captura de rehenes, del traslado de rehenes, del intercambio de rehenes, de prisioneros de guerra y de la trata de personas que es un capítulo que hablaremos seguramente a continuación. Ahora, le quería preguntar a Inés, que ella sigue desde la mirada aquí, ¿a quién le cuesta más, o a Guelar también, por supuesto, ¿a quién le está costando más la prolongación de esta guerra? ¿A la fuerza de Putin o a los ucranianos civiles y los soldados, por supuesto? Yo creo que las personas a las que más les cuesta, a las que más sufren día a día, porque ven toda su vida derrumbarse, son a los 44 millones de ucranianos. Muchos de ellos ya dejaron Ucrania. Muchos de ellos tuvieron que ser desplazados de sus hogares dentro de Ucrania y muchos de ellos, como Lexi, están todavía en sus casas y son víctimas de bombardeos y no pueden vivir en paz. Entonces, ahí, claramente, ellos son los que más sufren. Después, obviamente, hay un montón de protagonistas que sufren directamente con la guerra, pero creo que el mundo tiene que estar atento ahí porque es la única... Si desviamos la mirada, no hay paz posible. ¿Gelar? Creo políticamente, ¿no? También, ¿a quién le está costando más? ¿Gelar? Sí, yo en eso coincido con Inés. La víctima excluyente en este momento, exclusiva, es el pueblo ucraniano. Esto marca a esta guerra. Más allá del resultado militar y cualquier análisis militar indicaría que Rusia tiene toda la posibilidad de triunfar militarmente. Pero una guerra es mucho más que el triunfo liso y llano en el campo militar. El sufrimiento del pueblo ucraniano, su heroica resistencia, marca este proceso a fuego y lo va a marcar por mucho tiempo, más allá de los episodios que haya en el campo militar. Por eso, también coincido con lo que dijo el embajador Alonso, aquí la guerra está perdida. La guerra para Rusia está ineludiblemente perdida por todo esto que estamos viendo, este costo humano, cómo va a participar el premier Putin de las cumbres mundiales, etcétera, después de este episodio. Pensemos que era un líder enorme. Hay otro mundo después de esto. Hay otro mundo. Seguramente. Tenía una importancia extraordinaria, era de los tres, cuatro líderes más importantes del mundo y era insoslayable. Bueno, yo creo que esto es muy difícil de proyectar, de imaginar cómo va a ser después de este episodio. Olexi, sabemos que Zelensky dijo que es hora de hablar, ¿no? Y de tener un encuentro. ¿Qué se dice en Ucrania, y también cómo lo analizás vos? ¿Podría haber un encuentro entre Putin y Zelensky cara a cara? De forma teorética, sí, es posible. Pero de forma práctica, yo creo que todo lo que participamos en este programa estamos de acuerdo que de forma práctica es 100% imposible porque, como hemos dicho, Rusia no participa en las negociaciones de forma práctica, de forma verdadera. A mí me gustaría comentar que nosotros ucranianos no tenemos muchas opciones y vamos a resistir y lo que yo creo que en América Latina, en Argentina, quizá, como no saben tan frecuente o olviden, que Ucrania sobrevivió la Unión Soviética, es decir, sobrevivimos el genocidio de los ucranianos en los años 30 con la hambruna. Sobrevivimos la segunda guerra mundial que en mucha parte ocurría en la tierra ucraniana, sobrevivimos cerca de 500 mil deportaciones, personas deportadas, eran deportadas por la Unión Soviética. Sobrevivimos represiones y entonces aguantaremos esta vez a Putin. Tenemos un proverbio que dice sobrevivimos al Hitler, sobrevivimos al Stalin y vamos a sobrevivir a Putin. Entonces, vamos a aguantar, vamos a resistir y esa guerra yo creo que Rusia perdió aún si conquista a Ucrania completamente, al final van a perder. Qué fuerte, Alexi, tus palabras. Te agradecemos muchísimo por este contacto, siempre un reporte impecable. Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a hablar con Alexander, también entiendo que está en Kiev, en un ratito vamos a hablar con él porque tiene otra perspectiva desde otro lugar en donde, por supuesto, los rusos han puesto su mirada porque ellos entienden que si conquistan esa capital de algún modo están ganando parte de esta guerra. ¿Es así, Nes? ¿La prioridad del régimen de Putin es conquistar Kiev? Mirá, digamos, en el ámbito militar, hoy, hoy, en el día 25 de la guerra, la gran prioridad de Rusia estratégica y tácticamente es quedarse con Mariupol por varias razones. primero, porque liberaría a miles de tropas rusas que están concentradas en Mariupol para ir a luchar en otros frentes de la guerra donde están estancados el avance. Eso por un lado. Por el otro, Mariupol le permitiría unir el flanco este con el flanco sur de Ucrania y tomar una parte esencial de lo que era la estrategia original de Rusia. Y segundo, porque hasta ahora 25 días de guerra solo ha tomado una ciudad en esta enorme pese a que la invasión fue enorme fue preparada durante meses y solo ha logrado tomar una ciudad que es Gerson. Entonces, ahí necesita. Luego, eso es ya. Objetivo final de la estrategia militar de Putin y de sus jerarcas militares es muy difícil decir cuál es porque es muy poca la información de Putin y su círculo íntimo pero es probable que sea así el gran trofeo de guerra al cual está apuntando porque él necesita no solo una victoria sino una victoria resonante. Simbólica además. Hablamos con Alexander él está en Ucrania entiendo que está en Kiev lo saludamos y le damos la bienvenida le agradecemos el contacto a Alexander buenas tardes. ¿Dónde estás? Gracias, gracias. ¿Estás en Kiev? Sí, estoy en la capital en Kiev sí, en Kiev. Están, hay sirenas que suenan ¿cuál es la situación ahora en ese lugar? Hace 30 minutos un proyectil o cojete no sé qué impactó un edificio en el barrio residencial de la capital entonces el día fue un poco dramático un poco difícil pasó pero por ahora yo no escucho nada pero puede ser que alguien algo va a pasar porque Rusia no frena sus ataques aéreos cada día por la madrugada es también hay que entender que solo bombardean por la madrugada cuando la gente tiene más sueño cuando los servicios de emergencia también no están tan capaces a trabajar entonces cada día por la mañana tenemos algunos ¿Vos decís que hay un efecto una búsqueda psicológica en el horario incluso de los ataques de parte de Putin muchos expertos muchos expertos dicen que por la madrugada 5, 6 por la mañana siempre cada día los ataques a zonas residenciales eso no sé la salud de la persona por la mañana teníamos más sueño que por la tarde entonces puede ser que hay alguna lógica en eso que tremendo ¿Sabes que me llamaba la atención esto que dijo Rusia que anunció más de 100 como le llaman ellos mercenarios muertos ucranianos ¿Qué sabes de eso? ¿Qué se sabe? ¿Mercenarios ucranianos? Sí 100 militares ucranianos que Rusia considera mercenarios ¿No? Yo no no leí ninguna evidencia ¿Por qué Rusia no demuestra las fotos de esos documentos de esos mercenarios? Los nombres ¿Por qué no habla en el nivel internacional a los países de origen de esa gente? Solo las declaraciones nada más entonces yo creo que es otra vez una propaganda En este programa especial domingo hablamos recuerdo que la semana pasada hablamos ahora te vamos a preguntar Alexander ¿Qué cambió de la semana pasada domingo pasado hoy? Pero se lo pregunto también a Alberto aquí Alonso pensando también en la perspectiva día 25 de la guerra ¿Esto ha empeorado claramente por estos bombardeos civiles? En estos momentos me acaba de llegar información de la municipalidad de Kiev que están bombardeando una zona que yo para que el público tenga más o menos una idea es como si fuera una zona tipo Cañitas o Palermo Hollywood ¿No es cierto? Una zona de restaurantes muy vibrante urbana se llama Podil en ucraniano Podol en ruso en este momento están bombardeando eso y es una zona que está muy cercana a la cancillería ucraniana en Kiev La situación es dramática obviamente vemos a cada paso un avance superior de parte de Rusia pero ligando con lo que hablábamos antes de Mariupol Mariupol para que tengamos una idea está destruida en un 85% 85% zonas residenciales porque es un puerto importante pero también es una ciudad importante 85% destruida pero a pesar de todo ello la gente sigue combatiendo en Kiev sigue combatiendo en Mariupol sigue combatiendo en Kherson ahora tomada por los rusos pero no nos extrañaría nada que vuelva a ser recuperada por los ucranianos esa es la realidad que se vive y a lo que decían antes y si Putin está alejándose de la solución negociada lo vemos a cada instante el envío de los misiles hipersónicos lo demuestra claramente y además que lo envía a una zona que hasta hace unos días no había sido tocada que es la zona del oeste de Ucrania el BIV Ivano Frankivs el USK o sea si Putin no va a detenerse pero bueno también dicho esto también tengo que decir que Estados Unidos la semana que próxima va a tener unas reuniones de la delegación de Estados Unidos con distintos países europeos en las distintas capitales europeas porque obviamente estamos ante otro escenario de lo que teníamos hace 25 días eso sin lugar a dudas ¿Olexander? Yo creo que ahora mismo las tropas urnas se están agrupando porque hay menos noticias más información sobre algunas columnas de vehículos blindados cerca de la capital por lo menos hay información que las tropas se están agrupando cerca de la frontera con Belarus yo creo que va a ser un nuevo intento entrar al territorio con los nuevos soldados grupos etc pues aquí debemos esperar un nuevo ataque también a la capital porque ahora mismo las batallas más duras están pasando en el sur aquí en la capital son ataques aéreos pero eso no significa que eso no va a pasar al Congreso hay una estrategia por lo que decís están bombardeando ayúdame Inés porque vos estás analizando todo esto desde el punto de vista de la estrategia militar que supone el Kremlin bombardean Kiev y ataque terrestre a las zonas más de frontera ¿puede ser? sí exactamente porque también en Kiev no han logrado entrar entonces esa es una de las razones por las cuales el bombardeo el bombardeo la destrucción de objetivos civiles e incluso de población civil es algo que Rusia ya aplicó en otras ciudades lo hizo de una manera feroz en Grozny capital de Checheña durante la guerra en los 90 y lo está haciendo lo hizo también en Alepo la segunda ciudad de Sida en 2015 2016 con un enorme saldo de muertes civiles es una estrategia deliberada no es una estrategia no buscada que apunta precisamente a eso también lo que se ve es que vos recién le preguntabas a Alexander cuáles son los cambios en la guerra de una semana a la otra estamos en un momento en que la rutina de guerra no cambia mucho porque es muy poco el avance ruso sí los bombardeos son feroces pero no ha habido una ampliación de los bombardeos no hay mucho avance terrestre pero sí el saldo de muertos es enorme porque si bien la ofensiva no crece sigue ensañándose con los civiles entonces ese acomodamiento esa rutina de guerra es probablemente la que vamos a ver por varios días y hasta semanas más sin ninguno capaz de vencer determinantemente y sin ninguno queriendo ceder ni en el campo de batalla ni en la mesa de negociaciones bueno estamos ya terminando este bloque pero quiero por favor una reflexión final de cada uno Diego Guelart te escuchamos sí claramente creo que todos compartimos esta conclusión no hay ninguna negociación hablar de negociación no es negociación claro estamos en el medio de una etapa muy salvaje de esta guerra y con un objetivo que es la rendición incondicional del lado de la intención rusa y una resistencia patriótica extraordinaria ratificada admirada y admirada creo por el mundo del lado del pueblo caramíano Alexander yo creo que ahora mismo las negociaciones diplomáticas es solo Rusia está ejecutando las negociaciones para ganar un poco más tiempo las negociaciones se suspenden ahora duran más que cuatro días sin ningún resultado sin alto el fuego hoy también fracasaron tres corredores humanitarios entonces su primer objetivo es ganar un poco tiempo demostrar al nivel internacional que si quieren negociar por la paz pero en práctica la paz no está establecido entonces creo que ahora mismo están preparando otros grupos de asalto están regrupando los grupos que ahora están en Ucrania y van a continuar la guerra por lo menos por un mes más un mes y medio Inés Sí, yo creo que por lo menos un mes más porque no veo ningún elemento que sea capaz de disuadir a Putin en esta ofensiva salvaje como decía Diego y que va a crecer China no está dispuesta está dispuesta a mediar pero no a convencer a Putin de abandonar las armas la estrategia occidental de apuntar a que las sanciones debiliten internamente a Putin probablemente es una estrategia a largo plazo y sin un éxito asegurado el círculo íntimo de Putin el círculo de seguridad sigue siendo inquebrantable sigue siendo muy leal a Putin entonces no veo ninguna razón por la cual pueda disuadirlo salvo uno que es que algunos especialistas dicen hoy la única forma de cortar la ofensiva de Putin es que Europa apriete lo que sería el botón nuclear comercial y es que bloquee el ingreso de energía de Rusia petróleo carbón y gas bueno se acerca el verano probablemente tengan mayor capacidad de hacerlo en el verano que en el invierno pero es muy probable que lo hagan Alberto una reflexión final breve siguiendo el análisis de Inés el involucramiento que estamos viendo de Estados Unidos y esta visita que va a ser a varias capitales europeas la próxima semana quizás va en ese sentido y coincido en que Rusia no va a a cesar en los bombardeos que va a ser a Ucrania en los próximos días y semanas de lo que resulte de esa ecuación de involucramiento de Estados Unidos en las capitales europeas y muy posiblemente para el tema de resolver el botón nuclear comercial del petróleo y el acero perdón el petróleo y el carbón realmente es lo que va a dar vuelta o no esta ecuación que estamos viendo hoy muchas gracias a Alexander a Diego Guelard a Alonso a Caudevila tenemos mucho más programa así es enseguida seguimos con más especial domingo bueno aquí seguimos en especial domingo junto a Agustina Girón ya tenemos dos comunicaciones en línea están conectados ¿no? así es están Roberto Kachanosky y Luis Miguel Echevera quienes les agradecemos por este contacto noticias ¿no? esta semana ¿por dónde empezamos? a ver arrancamos por Luis Echevera ¿cómo han recibido estas noticias que tienen que ver con el fondo estabilizador del trigo y las retenciones a la harina y el aceite de soja? bueno recibió los productores recibimos los productores esta noticia de la peor manera ¿no? porque en definitiva a lo grave que es subir presión impositiva todavía a lo mejor es más grave que el gobierno se haya haya cambiado de posición en 15 días el gobierno llevó buena parte de su plana mayor a Expo Agro hace unos días y anunció exactamente lo contrario que no iba a subir impuestos hubiesen aprovechado Expo Agro para anunciar la suba de retenciones ¿no? hubiese sido lindo ver cómo les iba en esa en esa incita claro en un contexto donde no se entiende que un gobierno se queje y ponga retenciones cuando el principal producto que exporta su país sube de precio claro estar festejando y utilizar esos dólares para hacer rutas escuelas puentes infraestructura mejorar la competitividad o sea no utilizar esta gran oportunidad que nos da el mundo nuevamente de demandar de una manera tan importante el principal o los principales productos que nosotros producimos o sea que todo negativo y esto está generando un gran rechazo por parte del campo o reuniones que entendemos que esta vez es muy diferente al 2008 porque hoy tenemos un congreso equilibrado en aquel momento como recordarán el oficialismo el kirchnerismo tenía una absoluta mayoría era imposible prácticamente evitar que se llevara adelante una política como la actual en este momento hay un congreso diferente hay legisladores que están actuando bien que están representando bien a sus distritos y ahí es donde creo que queda la batalla seguramente Echeverri después nos va a contar algunas medidas que se vienen de parte del campo ahora le quiero preguntar a Kachanowski para que la conversación fluya por los dos sentidos porque a nivel económico la comunicación del gobierno fue guerra contra la inflación declaración del presidente con poco contenido habla al otro día Julián Domínguez ministro de agricultura el problema de la inflación entonces es del campo de acuerdo al análisis económico Kachanowski buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes hola Luis ¿cómo te va? a ver vamos a ponerlo de esta forma más que guerra contra la inflación es guerra contra los que producen en realidad es siempre castigar a los tipos que tienen más productividad en la Argentina primera cuestión que no me parece menor y no está desligada del ámbito económico que es la relación que hay entre calidad institucional y crecimiento económico un país donde un presidente aumenta los impuestos como si fuese Juan Sin Tierra es un país sin instituciones o sea el Congreso es el que puede establecer impuestos no es el presidente de la relación sino estamos en una monarquía tipo la monarquía absoluta ¿por qué se firmó la carta magna? porque justamente me agarraba Juan Sin Tierra y me dijo che viejo no podés aumentar los impuestos como se te dé la gana así que esto es lo primero que tenemos que empezar a entender los presidentes no pueden poner los impuestos que se le dé la gana lo que pasa es que el kirchnerismo cree que puede hacer lo que se dé la gana y voy a remitirlo en el 2008 ¿se acuerdan la 125? claro ¿cómo no recuerdo? ¿qué dijo Cristina? esa dijo en ese momento había sacado no sé si el 40 y pico por ciento de los votos dijo a pesar que tengo el 40 y pico por ciento de los votos voy a mandar al Congreso la autorización para ponerle el impuesto no es a pesar no es una concesión graciosa de su majestad que nos viene a decir que le damos la posibilidad de poder discutir si lo voy a espolear o no con impuestos ¿por qué esto hace a la posibilidad de crecer de un país? si un país tiene a alguien que se comporta como un monarca que va le saca a uno le da al otro como se le da la gana es un país que no tiene inversiones entonces Argentina vive si es un país que tiene recursos naturales podría crecer y sin embargo es pobre porque tenemos esa costumbre de que los presidentes se manejan como monarcas que viven explotando a uno para darle a otro pero no generan riqueza no sé si me explico la inflación la inflación yo le recuerdo que en términos del índice de precios al consumidor cuando uno mira el caso de nuestros países vecinos nosotros tuvimos 7,5% de aumento en alimentos y bebidas bueno el resto de los países Brasil Uruguay Chile tuvieron entre 0,3% y 1,5% 1,7% entonces es la emisión entonces Roberto es la emisión están todos los especuladores en la Argentina todos los vanos están en la Argentina y en el resto del mundo no hay nada son todos buenos es un problema de emisión monetaria básicamente ahora Roberto ahora vamos con Luis pero esto me desata otra pregunta ¿por qué Alberto Fernández dice hace este anuncio de la guerra contra la inflación unos días antes que de hecho según algunas consultoras privadas terminó generando un aumento de precios adelantado de remarcaciones de precios justamente por lo que se venía primero es manejar muy mal las expectativas yo voy a decir voy a hacer una guerra contra la inflación y ya sé que son proclives a poner precios máximos controles de precios todo ese tipo de cosas lo que va a hacer la gente es cubrirse y subir los precios antes de que les pongan ahora el problema no es que suban los precios es que se deprecia la moneda que es distinto acá tenemos una confusión tenemos una ilusión óptica creemos que los precios están subiendo y los precios no están subiendo lo que está subiendo lo que está pasando es que el peso se deprecia porque el gobierno destruye el signo monetario que es el peso hoy no tenemos moneda en la agenda Echeverri ¿se vienen medidas del campo? ¿se viene una marcha? ayer conversábamos y usted me decía lo que está pasando en los propios grupos que manejan justamente en rechazo a esto publicado en el bonetín oficial el aumento de las retenciones ¿puede haber un paro incluso? bueno todas las medidas se están evaluando lo que hay mucha actividad es en los grupos en los chats de productores ayer hoy hubo una asamblea acá muy cerca en la localidad de Crespo en Entre Ríos mañana hay otra también en Ceibas entre Ceibas en Guanaju en otras provincias también hubo asambleas va a haber seguramente protestas es difícil decir dónde van a terminar porque tampoco nadie pudo predecir lo que sucedió en el 2008 pero insisto con la creencia que hay entre aquella crisis y esta hoy tenemos un congreso que puede frenar este tipo de abusos como bien decía Roberto el presidente no puede poner impuestos es más ese decreto lo tiene que revisar el congreso y dudo que pase aparte hoy las mismas retenciones están siendo discutidas por ilegítimas la sociedad rural argentina interpuso un amparo porque terminaron vencieron las facultades delegadas el año pasado el 1 de diciembre y venció el decreto de las retenciones y como no se aprobó el presupuesto el año pasado no tienen sustento legal o sea que hasta eso también va a estar en discusión ahora queremos mostrarle algunos afiches o comunicaciones de una marcha acá lo vemos marcha y tractorazo por una argentina y del campo decimos basta 21.03 el lunes 14 horas mañana ceibas entre ríos basta el incremento de retenciones basta las restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes al gobierno entre reano basta de suba de impuestos esto puede multiplicarse más allá de entre ríos Echeverri sin duda sin ninguna duda por eso estamos viendo que están habiendo reuniones en diferentes lugares del país incluso hay una comunicación muy fuerte de diferentes lugares de la Argentina que están hasta planificando una movilización a la ciudad de Buenos Aires la bronca es muy grande pero entiendo también que esto es mucho más profundo o sea lo que acá se tiene que terminar de dirimir qué economía o qué tipo de país vamos a tener si vamos a seguir viviendo en un eterno populismo que año a año sigue empobreciendo cada vez a más habitantes de nuestro país o vamos a ir a un capitalismo que pueda haber inversión como decía bien Roberto condiciones para invertir que el que genere empleo a partir de esas condiciones sea el sector privado como es en cualquier parte del mundo y los sectores que invierten todos no solamente el campo grandes sumas y de alto riesgo puedan captar sus ganancias en los momentos buenos para poder afrontar los momentos malos les doy un solo ejemplo recuerden los incendios de la provincia de Corrientes o las grandes inundaciones que hubo o las grandes sequías solamente en agricultura el campo invierte 12 mil millones de dólares por año que es invertido por miles y miles de chacareros en todo el país hay que dejar que ese productor reciba hoy los 600 dólares y pico como un uruguayo un paraguayo un brasilero o que después si tiene cosechas malas no hay bolsillo no hay Estado no hay ayuda que pueda compensar incluso hoy mismo el gobierno cuenta una parte nomás de la película lo que subió el precio en este caso del trigo o de la soja pero no cuenta que la urea se triplicó en el precio 300% subió la urea que es un fertilizante que es el principal insumo para sembrar trigo también no hay cubiertas no hay repuestos una cosechadora una sembradora un tractor cuestan el doble o el triple en la Argentina de lo que la misma exactamente el mismo modelo en Uruguay en Paraguay en Brasil o Estados Unidos o sea es una pinza es una tenaza que está prestando la producción desde los dos lados está muy claro Roberto en tu análisis por qué el gobierno sigue apuntando justamente contra un sector como el del campo que tan importante es para la economía del país la gallina de los huevos de oro la gallina de los huevos de oro yo agregaría a Luis el gasoil también el gasoil también el gasoil también subió claro claro o sea ellos toman solamente el aumento del precio del trigo las hojas lo que sea lo que no toman es el resto de los costos que estaba nombrando recién Luis que es así ¿por qué no lo toman? y se hacen los distraídos evidentemente pero no es que la tasa de rentabilidad del sector se disparó y si se disparó ¿qué tiene de malo? porque la Argentina el tipo que gana plata parece que es un derecho ¿están buscando un culpable Roberto? ¿buscan un culpable siempre? siempre buscan un enemigo sí, perdón ¿vos querés decir algo? no, no, no perdón perdón asintiendo lo que vos decías este siempre buscan un culpable porque eso fíjate si no es el fondo son los especuladores los que ganan mucho ¿qué es ganar mucho en Argentina? o una tasa de rentabilidad que le vas a pedir una inversión no es la misma en Argentina que en Dinamarca porque en Dinamarca tenés previsibilidad en la regla de juego en la Argentina no sabés con qué impuestos te vas a levantar cada día si vas a poder importar insumos si vas a conseguir este malo de obra en fin en Argentina hay imprevisibilidad jurídica institucional para poder tomar decisiones entonces la tasa de rentabilidad que le pido un mundo una inversión un dinero una inversión es compro un campo compro un lugar para una estación de servicio un restaurante lo que sea no es que lo venga al otro día hundir una inversión en la Argentina es un riesgo altísimo por la falta de previsibilidad en las reglas de juego entonces ellos dicen ganan mucho claro obvio cuanto más imprevisibilidad hay más rentabilidad le voy a pedir a una inversión en la Argentina por eso hay una relación muy estrecha entre calidad institucional previsibilidad en las reglas de juego seguridad jurídica e inversiones a mayor imprevisibilidad más alto es el riesgo país y menor es la tasa de inversión y más pobreza tenemos claro el gobierno habló ya de algunos recursos como la ley de abastecimiento lo hizo una voz de Alberto Fernández lo escuchamos no vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios ¿Echever es inconstitucional esta ley la aplicación de esta ley en este caso o no? ya a esta altura se toma como una amenaza intrascendente ¿quién le puede creer al presidente que realmente lo van a aplicar que puede tener eficiencia? todo el mundo venimos escuchando esto hace décadas que se dejen de amenazar al sector privado que se dejen de amenazar a los argentinos que todavía estamos en la Argentina y que no nos fuimos como muchísimos compatriotas que tuvieron que ir a buscar su futuro a otro lugar por el mal gobierno que estamos teniendo agrego algo a lo que decía Roberto recién la cuestión de fondo agregaría es si vamos a respetar la propiedad privada o no porque en definitiva el gobierno hace eso no respeta la propiedad privada habla como si la cosecha los productos industriales el comercio fuera propiedad del Estado y no tienen dueños que son los que invirtieron los que arriesgaron los que tomaron digamos los que trabajaron para lograr un determinado bien o servicio y que el lucro es legítimo tenemos que acostumbrarnos a repetir el lucro es legítimo ¿por qué invierte la gente? porque quiere ganar plata porque quiere progresar así funciona el mundo capitalista exitoso el comunismo fue un fracaso después de millones de muertos y de haber querido imponer y matar a los opositores como incluso en algunos países se sigue haciendo fracasó el comunismo tuvieron que volver a reconocer la propiedad privada y tuvieron que reconocer que el lucro es legítimo entonces si un inversor cuando invierte no está seguro de lo que va a obtener eso no propio no invierte es un sueño del gobierno pensar que alguien va a invertir algo pensando ya sabiendo de antemano que va a perder miren les propongo a ustedes tres y a los televidentes un negocio vamos a invertir 12 pesos pero ya les aclaro que vamos a recibir 8 pesos por esa inversión o por ese producto usted va a decir pero ¿cuál es la gracia? ¿cómo pongo 12? ¿saco 8? ¿pierdo 4? bueno esa es la lógica que hace que en la Argentina no haya inversión por diferentes motivos en este caso presión impositiva intervención del mercado prohibiciones de exportar como decíamos al principio el único gobierno en el mundo que su principal producto su principal actividad sube de precio 10 de mandado a nivel mundial se enoja le echa la culpa a los que producen y ponen retenciones ¿ustedes imaginan esto? no sé que en Francia suba el precio internacional del champagne o que suba en el golpe pérsico el precio del petróleo y le pongan retenciones a los franceses a los árabes o a los asiáticos porque subió el precio del celular o de los automóviles no tiene lógica la única lógica y con esto cierro disculpen la única lógica es que siempre la plata va para ellos en eso no se equivocan en eso no se equivocan estos 400 millones de dólares que está haciendo enojar a buena parte de la Argentina van a una caja del gobierno que la van a manejar ellos vaya a saber para qué y todo el producto también de los impuestos y todas las cajas más importantes como Aerolíneas Argentina el ANSES y todo lo que está teniendo en este momento la Cámpora gracias Echeverri por el contacto un abrazo y seguimos con Roberto Kachanosky porque recién escuchábamos lo que decía Alberto Fernández sobre la ley de abastecimiento tu mirada Roberto a ver voy a recurrir al libro 4000 años de historia de controles de precios y salarios como no combatir la inflación ahí uno va a encontrar ejemplos desde siglos antes de Cristo de controles de precios este es usted le voy a citar solamente el emperador dioclesiano en el año 300 estableció hasta la pena de muerte para que no cumpliera y no funcionó no funcionó tampoco no cuando Goering que era el que manejaba la economía en la Alemania nazi lo agarra en precios y da una conferencia en prensa les dice miren ustedes en Estados Unidos están aplicando controles de precios están aplicando controles de precios que yo lo quise hacer y no pude no funciona eso tampoco pero la gran pregunta cachanó es que es por qué lo hacen si saben que bueno al gobierno le quedan menos de dos años si va a fracasar para qué lo hacen el anuncio para qué lo lo ponen tan en ese contexto de palabras exageradas porque montan un show ellos tienen que montar que están mostrando que están haciendo algo eso yo creo que el mismo Alberto Fernández por lo menos si uno recurre a los archivos que ustedes seguramente lo hubieran pasado los mismos discursos del presidente actual cuando estaba Cristina la vivía criticando diciendo que no servían para nada los controles de precios que la culpa de todo era la emisión monetaria que hacía el Banco Central eso está no nuevo está grabado sí, sí lo emitió a cámara está grabado por ejemplo recordando el archivo o tiene amnesia o en realidad lo que hacen es el show de que están haciendo algo tienen que mostrar que quieren hacer algo porque no saben qué hacer eso es lo que tendrían que hacer es bajar el gasto público y qué es en ese discurso el presidente bueno pero el gobierno está dividido el kirchnerismo dice que se va justamente porque ni siquiera está de acuerdo con el acuerdo con el fondo porque hay aumento de tarifas porque aumentaron aumentó la nafta porque hay ciertos ajustes y el gobierno no quiere hacer o ese sector del gobierno quien necesita ningún tipo de ajuste quieren lo dejan solo Alberto me parece en la economía a ver pero vamos a compartir esos aumentan los impuestos ellos dicen aumentan los precios y los impuestos son parte de los costos que tenemos o sea aumentan los impuestos sí van a aumentar los impuestos obviamente entonces no es que el sector es privado de los impuestos ahora es cierto ahí el gobierno está dividido está dividido entre digamos el kirchnerismo y lo que no sería kirchnerismo yo no sé lo que es ese digamosle al albertismo pero hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande bueno un esfuerzo un albertismo ilustrado encima con el canciller hablando en inglés pero dicho yo diría no tienen idea de cómo salir de este problema lo que hicieron fue profundizar los problemas que ya venían de la época del kirchnerismo que macri no corrigió y que ellos profundizaron entonces no tienen idea entonces tiran esta cosa de los controles de precios precios cuidados le cobro un impuesto a uno para darle un subsidio al otro porque qué van a hacer van a supuestamente voy a cobrarle impuestos a uno para qué para subsidiar el trigo ahora Roberto cuántos kilos de pan van a subsidiar por esa parte me pueden decir en este mismo discurso que escuchábamos Alberto Fernández dice en un momento que básicamente lo que quiere hacer con estas medidas es que no se trasladen los precios internacionales a los precios locales cuál es finalmente el efecto que va a tener es posible hacer esto que dice Alberto Fernández bueno en vez de lograr que los salarios argentinos sigan a niveles internacionales él quiere que nadie tenga ingresos a nivel internacional o sea que seamos todos pobres es al revés como razones él nos dice que separar los precios internacionales de los internos cómo vas a separar una cosa de otra es lógico que si me pagan más en un lugar el trigo que en otro lo voy a vender donde más plata obtenga o ustedes irían a trabajar donde menos le pagan van a trabajar donde mejor cualquiera va a hacer eso la idea de alearnos del mundo no es saludable bueno por eso no a ver yo ahí sí quiero hacer un punto que mostraba el viernes el programa de Pablo Rosi del mismo canal pero lo repito entre 1900 y 1945 Argentina exportaba el 3% del total de las exportaciones mundiales el total de las exportaciones mundiales era más o menos entre el 2% y el 3% eran de Argentina hoy en día Argentina exporta el 0,3% del total de las exportaciones ¿qué hubiese pasado si hubiese hemos exportado lo mismo que el piso el 2% hoy tenemos que estar exportando 500 mil millones de dólares en vez de 75 mil ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron? ¿cuántas pobrezas tenemos por exportar 450 mil millones de dólares menos de lo que podríamos estar produciendo y exportando? ¿se da cuenta? esto es aislarse el costo es si quiero separar los precios del mundo es más pobreza y más indigencia porque el costo es haber exportado menos Roberto vamos a recordar a Alberto Fernández el año pasado hablando de la inflación porque en verdad la inflación de tanto escuchar análisis uno dice ¿cuál es la coincidencia? la emisión y el déficit fiscal además de la falta de credibilidad inseguridad jurídica etcétera pero la emisión es uno de los problemas pero ¿qué decía Alberto el año pasado con respecto a este tema? a ver ahora estamos creciendo y vamos a resolver el problema con el FMI lo vamos a hacer sin presiones sin apuro y lo vamos a hacer cuidando a los argentinos y a las argentinas hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo estamos en niveles altos lo sé pero la inflación poco a poco mes a mes va bajando yo no sé si la palabra del presidente se hace repetitiva y cada vez tiene menos contenido pero recuerdo la frase del viernes donde dijo que la inflación es un problema de todos que debemos combatir entre todos pensando en esto de el concepto y el año pasado hablaba de cosas similares roberto a ver dijo la inflación va bajando poco a poco y está subiendo rápido rápido es al revés de todo lo que dijo ¿no es cierto? pues si ustedes miran la curva se les disparó la inflación y no les cuento lo que viene en marzo y abril marzo espera una inflación y marzo yo creo que podemos llegar a un 6% de inflación cómodo del índice especial consumidor 6% en marzo pero si en febrero tuvimos 4,7 sin haber sin que se produjera el aumento de las tarifas de los servicios públicos todavía ni hubo aumento de combustibles en febrero en marzo ¿no es cierto? y además todavía no modificaron el tipo de cambio el tipo de cambio en febrero aumentó 2% o cosas por el estilo bien por debajo de la tasa de inflación cuando de marzo con el aumento de los servicios de los combustibles y si hay algún retoque en el futuro de las tarifas de los servicios públicos y demás trepamos a un 6,7 yo diría que es probable o sea que no descarto que Argentina pueda llegar a tener este año si siguen haciendo este tipo de desastres una tasa de inflación de 3 dígitos anuales cuando digo 3 dígitos anuales estoy diciendo 100% o más ¿sí? de inflación anual hoy la tasa de inflación en el 4,7% cuando uno la anualiza es el 75% anual así que estamos ahí 75% anuales los números son tremendos claro cuando hace porque en realidad la gente lo que hace es multiplicar el 4,7 por 12 no es así es 4,7 elevado a la 12 porque está esa compuesta entonces aumentó el 4,7% este mes y el mes que viene va a aumentar el 4,7 sobre el 4,7 que se aumentó o sea sobre 100 pesos aumenta 4,7 104,7 al mes siguiente es 4,7 sobre 104,7 y así esta compuesta se va disparando de tal manera que se hace incontrolable en algún momento entonces ojo que estas cosas que tenemos hoy en día sin un plan económico consistente es imposible yo quisiera dejar un mensaje optimista finalmente pero la pregunta es ¿Argentina tiene salida? si la tiene ¿hay plan económico para salir adelante? hay plan económico lo que falta es un gobierno que tenga la convicción de que Argentina tiene que ir hacia una política liberal capitalista de incorporarse al mundo hacer las reformas que tenga que hacer y Argentina puede salir rápidamente adelante y darle un futuro a sus genes esto esta fue la discusión el tema es básicamente el respaldo político para llevar adelante políticas pro mercado ahora hablabas recién del impacto de la inflación en marzo y digo entiendo que en marzo también se van a empezar a sentir los efectos de la economía internacional y digo en ese sentido vuelvo al tema de las retenciones yo siento que estamos haciendo todo al revés porque en un momento en el cual Argentina podría beneficiarse de exportar por ejemplo estamos tomando medidas restrictivas ¿cómo lo ves? es absolutamente absurdo por eso digo ¿cuál es la salida de Argentina en lo inmediato? exportar más no exportar menos acá piensan que el consumo interno va a mover la economía a ver crecer siempre digo es invertir más no es poner en funcionamiento la máquina que tengo para la muda entonces para que tenga inversiones para que alguien invierta para este mercado interno el consumo interno no va a haber inversiones si son 46 millones de habitantes vamos a ver cuánto da el censo donde la mitad son pobres otra parte es indigente otra parte está desocupada o sea es un desastre entonces inversiones de consumo interno para el consumo interno no va a haber no va a haber inversiones directamente solo puede haber inversiones y crecimiento si Argentina tiene que generar grandes volúmenes de producción para exportar entonces nuestra salida está en incorporarnos al comercio mundial y en particular aprovechar ese acuerdo marco sur unión europea para ver si podemos salir adelante yo creo que podemos en la grande esa más otros acuerdos que puede haber de tratados de libre comercio Argentina tiene que exportar tiene que exportar más yo les decía antes Argentina tendría que estar exportando 500 mil millones de dólares Argentina tendría que estar exportando mucho más 400 mil millones de dólares en Irlanda que es la mitad es más chico que Formosa y no tiene la pampa húmeda no tiene no tiene vaca muerta no tiene litio entonces ¿cómo no vamos a poder exportar nosotros 700 u 800 mil millones de dólares? ¿cómo no se van a poder crear puestos de trabajo? si se puede hacer entonces esta gente está haciendo todo al revés de lo que hay que hacer en la Argentina liberar la capacidad de innovación de la gente dar previsibilidad a las reglas de juego ser razonable en la materia impositiva etcétera etcétera el tema de la moneda es clave en todo esto Roberto porque por ejemplo Venezuela dolarizó de facto porque sus papeles el peso bolivariano casi no tenía valor y logró bajar la inflación ¿eso pudiera hacerse en la Argentina? ¿se podría hacer aquí? ¿no? yo creo que Argentina va a terminar dolarizando algún día ¿ah sí? hoy claro hoy algunos dicen bueno hay que dolarizar y el punto es que el Banco Central no tiene dólares porque para poder dolarizar lo que tiene que hacer el Banco Central es rescatar todos los pesos que están circulando más todas las deudas que tiene el Banco Central con los bancos y eso es una masa de dinero que da un tipo de cambio que además no están las reservas para hacerlo de manera que hoy a implementar una dolarización concreta o sea al estilo El Salvador Ecuador o Panamá por ejemplo es bastante complicado por el problema ahora el tema de reforma monetaria se va a tener que hacer pero junto con una reforma del sistema financiero más tiene que ir a la cosa Argentina no tiene moneda y va a tener que tener moneda pero eso aclaremos algo una reforma monetaria no resuelve todos los problemas que hay en la economía Argentina no resuelve el problema del gasto público el positivo me parece que durante este gobierno hay algunos conflictos ideológicos que impedirían eso Roberto muchas gracias siempre es interesantísimo escucharte un abrazo les mando un saludo buen domingo vamos a ver un video se la veo a Patricia Bullrich a Agustina se la veo a Patricia Bullrich mirá en donde no voy a decir nada mirá en el video por el tema del campo dale soy Juan Selman Córdoba unas horas después que el presidente de la nación no se animó a anunciar lo que iba a hacer que es volver a meterle la mano al campo lo dijo el ministro dijo el campo es la gallina de los huevos de oro y quieren matar a la gallina y llevarse los huevos nosotros vamos a resistir estas medidas estas medidas que lo único que hacen es achicar las posibilidades de los argentinos menos exportaciones menos dólares menos calidad de vida por eso otra vez aquí en el campo de Córdoba el compromiso mi compromiso a luchar por el campo por una Argentina productiva y no por una Argentina de parásitos saludamos a la protagonista de este video Patricia Bullrich gracias por este contacto hablás de resistir vamos a resistir ¿cómo va a resistir entonces la oposición este momento que vive el campo? la resistencia es un fenómeno que significa que uno tiene que hacer todo lo que está al alcance de para que estoy como desentrada ¿no? uno tiene que hacer todo lo que está al alcance de las manos institucionales para poder lograr generar un cambio en estas políticas de ajustar a los privados de subir impuestos que vuelve a ser la Patricia un cachitito a tu izquierda por favor el teléfono o la compu un poquitito a tu izquierda ahí está ahí está ahí mejor al revés al revés exactamente al revés al revés al revés para el otro lado ahí vamos ahí para 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 televisión en vivo chicos ahí está muy bien ahí estamos perfecto gracias Patricia perdón la interrupción te escuchamos no por favor bueno a ver el primer tema es derogar derogar mediante una ley como fue la 125 este decreto que acaba de sacar el ejecutivo de aumento de retenciones el segundo es presentar medidas cautelares porque porque la interpretación que hay que hacer que al haber caído el presupuesto no hay del poder delegado hacia el ejecutivo como para poder mover las retenciones esto es una batalla judicial muy importante que hay que dar para poder interpretar que nunca más se puede un funcionario de tercera o cuarta jerarquía en el ministerio de agricultura puede decidir mediante su firma sacar una resolución ni siquiera un decreto una resolución para aumentar la retención ahora ¿se puede venir un paro del campo una nueva 125 Patricia? bueno eso eso va a depender mucho de los actores sociales nosotros creemos que es muy importante entender que lo que nosotros nos comprometimos con la sociedad que es que no se aumenten impuestos y que este gobierno insiste en aumentar impuestos en plantear de nuevo la política contra los especuladores como si realmente alguien subiese los precios porque es como si tuviésemos un país donde no se emite donde no se aumenta el gasto público donde no se siguen contratando personas en el estado y ha habido una política de verdadera austeridad austeridad total y de golpe se dice y suben los precios igual bueno ahí uno podría decir hay alguien que está queriendo hacer algo por fuera pero si te sube todo en dólares tu dólar está a la mitad y dentro de esa mitad te dan un porcentaje enormemente menor no llegas a tener el 30% de tu producción se te va entre el 50 y el 60 en impuestos además el nivel de vida de toda la clase media argentina ha bajado entonces a ver en estas condiciones seguir ajustando al sector privado sacándole plata aparte lo dijo con una frase tan clara el ministro dijo la gallina es la huevo el campo es la gallina de los huevos de oro y nosotros se lo queremos robar queremos robar los huevos de oro al campo lo dijo clarito es la gallina de los huevos de oro la metáfora lo dijo clarito y hablando justamente de las frases del gobierno quiero hablar con vos de la inflación vamos a recordar antes como anunciaba Alberto Fernández su guerra yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el fondo monetario y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra la guerra contra la inflación en Argentina vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden entonces primero el término me parece que no es apropiado y después el anuncio muy vacío de contenido ¿no? o no estamos en un en un momento en el que hay una guerra que todos los días vemos lo que significa el dolor la destrucción los edificios caídos un presidente luchando junto a su pueblo la verdad es que no es el mejor momento para utilizar ese término parece un término totalmente fuera de lugar en segundo lugar este tema vacío ¿no? este tema de los especuladores es decir los que especulan como si fueran personas que en un supermercado o en un almacén van y cambian un precio porque no hay inflación porque no no le suben a él todos los precios porque es una cadena una cadena con la emisión con la incertidumbre y y por otro lado también de alguna manera describe como una guerra el acuerdo que hizo con el fondo monetario eso también genera incertidumbre entonces me parece que el gobierno roto partido destruido entre ellos sin solidaridad en partido en distintas fracciones con un presidente que no se anima a echar del gobierno a todos aquellos que le dieron vuelta la cara y que lo dejaron sin posibilidad está roto el gobierno Patricia escuché bien escuchamos bien aquí está roto el gobierno se terminó de romper con la no atención de Cristina al mensaje del presidente totalmente roto es un gobierno que está roto y que lo que hace eso además es generar una permanente involución porque si el funcionario que es el ministro le dice al secretario que es de la cámpora hace tal cosa y el de la cámpora dice no, no lo voy a hacer y en consecuencia todo el tiempo hay parálisis porque no hay acuerdo bueno o el presidente tiene lo que tiene que tener y sacar a los funcionarios que no responden a una línea de gobierno o la parálisis va en contra de todos los argentinos Patricia fíjense lo que pasó el otro día el anuncio del secretario de energía es un anuncio a ver utilizando los términos que ha utilizado siempre el gobierno parecería según ellos si lo hubiera hecho alguien de la oposición hubieran dicho es destituyente decir que nos vamos a quedar sin energía que no vamos a tener gas en el invierno lo dijo el funcionario de energía entonces está tan quebrado que que se destruyen a sí mismo bueno a ver es un matrimonio que nació mal es una decisión de compartir un poder que no se puede compartir él le ha dejado el poder a la vicepresidenta pero la vicepresidenta lo ha ejercido para destruir la autoridad presidencial también el presidente no hizo nada por tener autoridad y todos los argentinos sufrimos que hoy somos el primer país de Latinoamérica esto nos entristece mucho en inflación más que Venezuela que siempre había superado a nuestro país por lo menos en los últimos 10 años es muy grave todo lo que está relatando y ahora un canciller que insulta a periodistas esto también parece ser novedoso escuchamos lo que dijo Santiago Cafiero a propósito del tema ah lo que está diciendo yo voy a hacer la traducción simultánea lo que él está diciendo acá tenemos traducción veo que el periodismo y la oposición son hoy sommeliers de la calidad del inglés del canciller la nata dice cosas estúpidas sobre mí se está poniendo picante y no me importa nada no me importa la opinión de la nata está picante el canciller ni que sea más picante que el canciller creo que la nata es una deudad y no creo que la nata es una deudad no sé me perdí ahí creo que la nata es cabeza no 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 pero bueno I don't think he cares what I think so it's a free country ¿dijo lo que dijo? yo estoy siendo censurada en mi traducción porque vos estás siendo censurada no te censures país libre y aparte si estás en otra lengua viste que todo se permite pero ¿qué quiere decir cabeza de no sé no no sé porque no no sabe inglés no comprobáis muy bien bueno es caliente el canciller porque ¿qué piensa Bullrich de esta expresión de Santiago Cafiero? bueno en primer lugar creo que un canciller representa a la Argentina cada vez que sale al mundo a cualquier país y cuando da una conferencia si el canciller no tiene dominio de un idioma no tiene por qué hablar en ese idioma tiene que hablar en su idioma en el idioma nativo la mayoría de los países cuando no tienen un verdadero dominio y además es diplomáticamente correcto hablar en tu lengua materna en la lengua de tu patria en la lengua de tu lugar entonces la vergüenza para el país de un canciller que seguramente como le han dicho a Solá que no sabía hablar inglés y que eso no era bueno para un canciller Cafiero dijo bueno yo voy a demostrar que yo sé hablar inglés bueno no sabe hablar inglés entonces debería asumir que no sabe hablar inglés porque inclusive recién cuando habló por segunda vez no se le entendió absolutamente nada ¿no? es decir me imagino los que tuvieron que escuchar una conferencia de un canciller argentino que no le entendieron absolutamente nada pero insultó en inglés y además insultó ¿qué significa que insulta a un periodista? bueno a ver es la lógica de este kirchnerismo que ha hecho del enemigo su principal juego ¿no? es decir la grieta es la construcción permanente de enemigos en vez de aceptar que cometió un grave error porque hizo quedar al país muy mal porque nadie le entendió nada ni los que estaban en esa conferencia ni absolutamente nadie y además tuvo falta de ortografía mal pronunciación del inglés no domina el idioma evidentemente no lo domina podía haber hablado en castellano y hacernos quedar como un país normal que asume su lengua además de eso después sigue insistiendo en el mismo tema insultándolo a la nata la verdad es que esta construcción siempre del enemigo ¿no? los especuladores los periodistas ahora ¿toda la responsabilidad de Cafiero que no se da cuenta que él es canciller o no tiene que dejar de lado su propia personalidad frente al cargo o es de quienes lo nombraron y lo apoyan para ser en este caso canciller bueno evidentemente Cafiero no está a la altura para ser canciller porque un canciller que es canciller y sabe que tiene que estar representando a su país no puede hacer semejante papelón y no darse cuenta no entender que era más importante que lo entendieran aquellos que estaban escuchando la conferencia y no que tratase de decir ahora hay un canciller que hable inglés que no hable inglés no hable inglés porque eso no es inglés es decir no se le entiende nada entonces si nadie le entiende nada y además cuando uno va a una conferencia internacional para hablar inglés tiene que tener mucho dominio porque hay muchas personas que tienen distinta comprensión del inglés de acuerdo al país donde vienen es decir y nuestro acento el acento inglés digamos con base en el castellano claro es un acento especial que es difícil de entender cuando además no se sabe y no se domina el idioma es algo que le hace quedar mal a la argentina claro este es el punto no entiende eso y se defiende y en vez de decir me equivoqué insulta a la nata es un doble error el primero que es haber hablado en inglés cuando no domina el idioma y nos hace quedar a todos mal y el segundo es insultar a un periodista en vez de decir que estúpido que estuve que no entendí que lo más importante era representar ahora debe pagar por ese error y no tratar de demostrar que bueno a ver son tantos los errores de este gobierno que yo ya no quiero pedir más renuncia porque es como que son parte de lo que pueden yo creo que este gobierno y el presidente no puede más que esto porque el otro día lo escuchamos pedir casi un aplauso por Ginés González García entonces es lo que puede yo no quiero pedirle al presidente y este gobierno más de lo que puede es el nivel que tiene es el no digo porque el gobierno insiste a veces en colocar gente que vos estás diciendo tal vez no tiene preparación decías Cafiero no tiene preparación hemos visto lo que ha sucedido también con Cabandié ¿por qué sucede esto? Bueno sucede porque el presidente no está a la altura entonces quizás todo su equipo es un equipo que le sigue el ritmo al presidente está con nosotros está con nosotros Patricia Luis Majul se quiere sumar a esta conversación hola Luis buenas tardes hola Agustina hola Hugo gracias por sumarme hola Patricia Patricia yo tengo escuchando muy bien tengo escuchando y vengo durante todo el fin de semana los teléfonos dentro y fuera de la casa de gobierno y de la oposición también ardieron hay una sensación de que se está acelerando la crisis con el tema de la inflación hay dentro del propio gobierno gente que dice que en cualquier momento se pudre todo se está empezando a sentir ese 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 olor a inestabilidad provocada por bueno la alta inflación y la situación política y la pelea ya abierta entre el presidente y la vice bueno yo creo que hoy el resguardo el resguardo más importante de gobernabilidad que tiene el país es Juntos por el Cambio si no existiese Juntos por el Cambio esta sería una pelea al interior del kirchnerismo del justicialismo como uno le quiera decir que terminaría en en una guerra cuyo final sería realmente terrible ahora la existencia de un recambio de una alternativa frena esa o le pone cierta expectativa a esa inestabilidad igualmente yo creo que nosotros como Juntos por el Cambio tenemos que estar lejos de esa especulación porque nosotros somos institucionalistas creemos en las instituciones y creemos que cada gobierno tiene que hacerse cargo del tiempo que le toca gobernar hacer las correcciones que tiene que hacer y llevar el país a un destino ahora Patricia por este por este camino el país está en una situación de una enorme debilidad pero no somos nosotros los que los que vamos a entrar en ese juego en ese lugar Patricia algunos dicen que Juntos por el Cambio sus diputados y senadores hicieron incluso más que el propio gobierno para evitar el default pero al mismo tiempo de manera indirecta sin quererlo ¿no están ayudando a Cristina y a Máximo a no hacerse cargo ya que forman parte del mismo gobierno y ahora se están como diría Minona rajando como rata por tirantes sin dar la cara sin hacerse responsables? bueno eso todo el mundo y todo el país lo sabe todo el país sabe que se están huyendo como rata por tirantes que este gobierno no tiene ninguna ningún afecto societatis entre presidente y vicepresidenta entre presidente y vicepresidenta que no tiene ninguna capacidad de resolver problemas que los amplía agranda los problemas pero junto por el cambio tenía una responsabilidad el default fue y es en los países en los que ha habido default una de las peores cosas que te puede pasar porque entrás nosotros ya tenemos default social tenemos default de gobierno tenemos default en muchas provincias tenemos tenemos muchos defaults ¿cómo? perdón a ver Patricia ¿qué significa? entiendo ¿no? pero ¿qué significa default social? default este default social es que tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza default de las provincias significa que hay provincias que tienen un régimen no republicano que manejan todo que manejan la justicia que manejan todos los resortes de poder que manejan la prensa ¿no es cierto? es decir y en consecuencia el intento de este gobierno de manejar la justicia ha sido evidente y eso pasa en muchas provincias entonces nosotros lo que planteamos con claridad es que el plan económico es del gobierno y nosotros no votamos el plan económico ni el acuerdo con el fondo solo le votamos el financiamiento ahora lo están dejando solo Alberto muy claro perdón Patricia lo están dejando solo al presidente a ver yo creo que siempre el interés de Cristina Fernández de Kirchner fue uno solo y fue su impunidad y yo creo que acá el presidente tiene tanta responsabilidad como Cristina de haber aceptado un cargo para el que no estaba preparado y también de haber aceptado un cargo a cambio de haberle ofrecido impunidad a Cristina Fernández de Kirchner estoy convencida que él le dijo a Cristina yo te arreglo esto en la corte la Argentina va a declarar el loafer y vos vas a quedar limpia de todas tus causas estoy totalmente convencida él no cumplió y lo único que le importaba a Cristina Fernández de Kirchner era eso por eso hoy tenemos un populismo sin liderazgo sin plata y sin proyecto el peor de los mundos un gobierno que no tiene digamos que es como una calecita que da vuelta en redondo y bueno nosotros como oposición preparándonos para gobernar es lo que estamos haciendo y trabajando muy fuerte en un plan en un plan de gobierno en un plan económico en un plan social en un plan que cambie definitivamente la Argentina hacia una Argentina de una economía dinámica verdaderamente productiva estamos trabajando muy fuerte en ese sentido Agustín me quedo con esto decías recién que no está preparado e incluso desde el mismo desde los mismos sectores más cercanos Alberto Fernández hoy habló Santiago Cafiero y dijo admitió que está en un estado crítico el libertismo el gobierno el frente de todos ¿cómo lo ves esto? bueno a ver para alguien que como Cafiero es politólogo es como algo evidente es evidente que el nivel de debilidad el nivel de ingobernabilidad que tiene el gobierno y la falta de decisión porque frente a una situación de tanta incertidumbre el gobierno debería estar tomando decisiones todos los días pero decisiones que corrijan la administración todo aquel que que está en contra del gobierno que lo está trabando lo tendrían que echar ¿pero qué significa que lo admita públicamente? bueno admite públicamente que que tienen los bloques partidos que no van a poder sacar una ley que no van a que que les deben de estar haciendo un bombardeo interno debe ser feroz la lucha que tienen pero bueno tampoco la asumen ¿no? ¿y a quién tendría que echar? ¿a quién tendría que echar Patricia el presidente? con la investidura presidencial que no ejerce a todos los que a todos los que son parte del del boicot que le están haciendo a los chicos grandes de la cámpora como decimos nosotros pero totalmente los tienen que echar a todos porque ¿qué van a seguir administrando para desde ahí digamos debilitarlo? es algo extraño ¿no? que un presidente alimente aquello que lo está debilitando ¿no? claro sí lo que es peor bueno o que lo pone en este estado crítico que dice Cafiero ¿no? en ese sentido ¿no? yo a las ocho y media voy a plantear lo que se está discutiendo dentro del gobierno hay ministros que le están diciendo al presidente presidente vos le estás dando cajas que se van a usar para la política en las elecciones 20-23 para destruirte a vos y tratar de bueno trincherarse en la provincia para ver si pueden quedarse con la caja de la provincia y otras cosas más pero Patricia descana adelante bueno pero bastante grave eso ¿no? porque usen las cajas para la política gravísimo que usen las cajas para la campaña y que lo admitan como algo normal en lo primero que deberíamos poner en crisis ¿cómo? que van a sacar plata del Estado para bancar una campaña en las últimas elecciones está eso se puede revisar en las planillas le dieron el presidente le dio de manera discrecional a la provincia de Buenos Aires fondos por 30 mil millones de pesos repito 30 mil millones de pesos y se puede revisar pero mirando hacia adelante esta entre comillas guerra contra la inflación el presidente anunciada tuvo que hacer un discurso el viernes ¿va a llevar alguna parte o lo hizo porque metió la pata de nuevo y tuvo que salir a anunciar cosas que no tienen ni pies ni cabeza? a ver todo lo que anunció ya lo hicieron ya cerraron exportaciones ya pusieron precios máximos ya generaron retenciones más altas las fueron subiendo ya plantearon el plan precios cuidados el segundo plan precios cuidados ya hicieron todo entonces mientras sigan emitiendo mientras sigan ampliando el gasto público mientras sigan no resolviendo los problemas de fondo que tiene la argentina por ejemplo con la gran oportunidad que tendría la argentina de tener hoy una exportación de productos como petróleo como gas y siguen importando y siguen planteando que no quieren hacer ningún cambio en la argentina bueno si no vas a hacer ningún cambio lo que va a suceder es que los precios internacionales suben en vez de convertirlos en dólares para poder ganar más y tener más recursos los desconvierten en dólares los pasan a precios internos y con esos precios internos lo que hacen es dejar a la argentina sin posibilidad de defenderse de esta situación que produce la guerra porque ya bastante problema tenemos con el gas también ahora vamos a tener problemas con el campo están matando la gallina de los huevos de oro como dijiste vos como dijiste vos ahí arriba del tractor que te vi ahí arriba del tractor muestren por ejemplo cuando está arriba del tractor porque no tiene ningún problema pero Patricia el viernes en voces hablamos de eso la argentina es una paradoja la argentina tiene los productos que más necesita el mundo que más está dispuesto a pagar soja aceite de soja trigo de soja petróleo gas y alimentos y sin embargo no puede producir más porque tiene la pata del estado puesta encima de los productores y del sector de la economía que produce más riqueza yo haría todo lo contrario ahora sacaría todos los impuestos dejaría crecer totalmente la producción reemplazaría todos los impuestos por dólares que lleguen a la a la a la argentina generaría una exportación récord en la historia revertiría con políticas rápidas la la situación de estar importando gas eso no se hace de un día para otro pero pondría en marcha una zona especial de inversiones en la zona de gas y de petróleo en la argentina le daría el precio completo para que puedan exportar y revertir esta situación nosotros dejamos al país exportando gas ahora volvemos a importar vuelve el barco de gas y no está la plata para pagar y no está la plata para pagar y se lo dice un funcionario al presidente en la cara la verdad es que se está perdiendo una enorme oportunidad y nosotros la estamos viendo muy clara es decir qué es lo que hay que hacer en la argentina qué es lo que hay que hacer para salir de esta crisis es un momento ideal ni siquiera en un momento ideal el gobierno puede parar la inflación y ayudar a sacar de la incertidumbre a miles de argentinos a millones de argentinos que no solamente le están pasando mal sino que sienten que su país está como nunca como nunca estuvo hoy en Córdoba me agarró una señora que estaba despidiendo su tercer hijo y me dijo por favor por favor por favor yo es el tercer hijo que se me va una señora cordobesa y me lloraba y me decía no puedo más necesito que la argentina salga de esto y bueno nosotros estamos decididos a hacerlo gracias Patricia por el contacto interesantísimo como siempre sin instantes hablamos con Luis Juez por supuesto está con nosotros Luis Majul que tiene un editorial en un ratito nada más pero una primera pregunta Luis para que nos cuentes a propósito de esto que advierte Patricia Bullrich lo dejaron Alberto solo ¿cómo ves lo último que pasó en el gobierno? bueno primero dejame conectarlo con lo último que acaba de decir Patricia el tercer hijo que se le va a una mujer en Córdoba porque en Argentina no tiene futuro los chicos los que tienen estudios universitarios los que no pueden es peor ¿no? piensa en irse en la Argentina en un contexto donde estamos viviendo yo diría el momento más delicado del gobierno como escribió Jorge Eliotti hoy en una excelente nota en la nación Agustina y Hugo el momento más delicado del gobierno donde por un lado después lo voy a ampliar ya la vicepresidenta Cristina está diciendo en reuniones no de dos o de tres o solamente con su hijo le está diciendo de todo al presidente está hablando del presidente con la misma mala educación con la que hablaba en las escuchas legales de Margarita Estoluis Lelita Carrió Macri Sergio Massa las palabras que más repite Cristina sobre Alberto ¿saben cuál es? es una versión ponele coloquial de la persona que tiene mucho miedo le dice cagón es un cagón y ¿sabés qué le está diciendo Alberto a sus ministros a su a su mesa chica que algunos dicen que es muy chiquitita está diciendo que Máximo y Cristina son dos irracionales por eso ocho y media voy a desarrollar el editorial con la pregunta de si efectivamente se pudre todo una sola cosa más que es muy importante en el sitio Horacio Berbisky y Horacio Berbisky tiene mucha información sobre Cristina casi es un agente del gobierno kirchnerista para ponerlo de alguna manera le adjudica a Cristina haberle dicho un diputado el diputado decía bueno si siguen las cosas así en seis meses se pudre todo termina todo mal y Cristina dice seis meses un mes como mucho que bárbaro impactante las revelaciones estos últimos datos sobre lo que pasa en el gobierno así es pero bueno si les parece lo saludamos a Luis Juez que ya está en contacto con nosotros gracias Luis por hablar a ver la oposición tuvo podemos decir un rol clave en estos días con el FMI con esta sanción definitiva hay una ruptura dentro del frente de todos y si no hubiese sigo por la oposición esto no salía ¿cómo le va? buenas noches ¿cómo están ustedes? ¿bien? bien gracias en primer lugar tiene razón Cristina yo capaz que no coincida con ustedes creo que Cristina siempre dice lo que piensa y lo dice con con una gestualidad contundente Alberto Fernández es un cagón porque solamente un cagón puede admitir en el poder a funcionarios que se le plante como se le plantó la semana pasada y la anterior donde diputados que responden directamente a la cámpora y a Máximo Kirchner le votaron en contra y senadores que claramente no responden a la cámpora porque no hay senadores de la cámpora salvo Fernández Agasti el resto es imposible ser senador y ser de la cámpora pero si responden directamente a Cristina también le votaron en contra entonces solamente un cagón puede admitir en su gabinete tener el manejo de todas las cajas absolutamente en todas las cajas a pibes que no le responden ni siquiera cuando él le pide en un momento importante en su gestión que lo acompañe y que le pongan el ombro y no tengo ninguna duda que si no hubiese sido por la responsabilidad de la oposición claramente hoy este país estaría en serio en guerra pero estaríamos en guerra interna en serio porque encima de la de la descomposición política y de valores que tiene este país encima de estar 26 meses sin rumbo sin idea sin un solo acierto imagínense ustedes que este país hoy tuviera colgado de la pinceleta del mundo y la verdad esto no fue por mérito de la coalición de gobierno sino porque la sensatez de la oposición permitió que el país no cayera en deporte para Alberto lo dejaron solo y cómo sigue el gobierno en este contexto Alberto no lo dejaron solo Alberto siempre estuvo solo Alberto es un invitado después de 12 al que lo invitaron porque tenía que estar no podía estar cuando se hiciera la foto tenía que estar después de 12 en esa foto familiar tenían que tenerlo necesitaban alguien con quien ganar el poder a Alberto nunca le dijeron nunca le dijeron que él iba a gestionar y que iba a tener una agenda propia y Alberto lo sabe perfectamente Alberto por ejemplo si no fíjense en cómo fue el tema no habían pasado 24 horas de la derrota de Cristina en el Senado y ya Parrilli apresuradamente convocaba para el martes que viene la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales a un plenario de la Comisión para discutir el Consejo de la Magistratura como si ese fuera el tema que a los argentinos nos preocupa como si ese fuera el tema dirimente en la Argentina como si ese fuera el tema que nos paraliza como si ese fuera el tema que al argentino el ciudadano común lo tiene preocupado porque esa es la agenda de Cristina y Alberto lo sabía y lo sabe perfectamente entonces o Alberto Fernández resigna los próximos 20 meses que le quedan de gestión a cumplir el rol para que lo pusieron o por ahí alguien se anima a decirle presidente usted es el presidente de la nación tome el toro por las bastas anímese a tomar algunas decisiones que si son sensatas e inteligentes prudentes y racionales y no se mete con los que trabajan con los que producen con los que generan empleo en la Argentina muchas veces lo vamos a acompañar de la oposición como lo hicimos el jueves la semana pasada pero bueno depende del presidente ahora Luis al mismo tiempo sectores muy cercanos al presidente dicen que el presidente califica a Máximo Kirchner y a Cristina como irracionales y al mismo tiempo esos sectores que escucharon eso del presidente le están pidiendo al presidente que como digo yo echa a los chicos grandes de la cámpora y si de paso los echa que les devuelva o que les deje también las cajas políticas que siguen manteniendo pero Alberto Fernández conoce perfectamente la idiosincrasia del peronismo él lo ha definido antes de ser presidente a la cámpora Cristina y a todo ese espacio duro ideológico del kirchnerismo con expresiones mucho más descalificadoras que la que puedo tener yo y yo no lo descalifico porque los quiera descalificar lo descalifico porque no califican no califican en ética en moral en valores no califican en comportamiento republicano no califican no es que yo los descalifico no califican en esa materia los muchachos van a marzo seguro Alberto ha sido muy contundente conocía perfectamente o que esperaba Alberto Fernández que esperaba de esa gente que lo ponía en el poder si él sabía muy bien pero tiene posibilidad de resolver esas situaciones el presidente tiene posibilidad todo presidente tiene posibilidad de resolver tiene tiempo y poder para hacerlo Luis tiene por lo pronto algo que le encantaría a cualquier presidente tener una oposición racional constituyente republicana prudente responsable es el sueño de cualquier gobernante Luis yo he sido gobernante me hubiese encantado tener una oposición racional que cuando vos le planteas algo lógico te digan bueno mira tomá las decisiones vos nosotros no te vamos a poner palo en la rueda no pedirá que te vayamos a aplaudir él tiene una una oposición racional nosotros no le vamos a no nos lo va a encontrar nunca en una esquina tirando piedra generando tumultos promoviendo quema de cubierta movilizando gremios maltratando escrachando a funcionarios no lo vamos a hacer a lo sumo haremos lo que nos corresponde a cualquier dirigente republicano pediremos que la justicia actúe que investigue que esté al pero eso lo vamos a hacer dentro del marco de la ley porque tenemos un compromiso perdón Agustina perdón sé que ya vamos a integrar a otra a otra dirigente muy importante pero pero al mismo tiempo no quieren asumir el costo Cristina y Máximo ni hablar ni apareció en el Senado el otro día Cristina me gustaría escuchar algo sobre eso porque usted estaba ahí y Alberto tampoco parece querer asumir el costo de hacer lo que hay que hacer en la Argentina pero eso es otra cosa Luis no mezclemos los tantos eso es otra cosa el peronismo no va a asumir los costos porque el peronismo no está dispuesto a pagar el costo todo lo que tenga que ver con hacerse responsable de ordenar la economía la finanza los números de achicar el gasto del Estado de reducir la política de poner límite al despilfarro aparte no no lo van a hacer Luis porque los tipos no son estúpidos ellos para gobernar necesitan despilfarro necesitan clientelismo necesitan populismo no saben hacerlo con apego a la ley no saben gobernar con austeridad no saben gobernar en el marco de cualquier familia argentina que se tiene que achicar ellos no tienen ni idea de lo que significa ellos viven de privilegios por eso van a hablar de los jubilados con la jubilada más cara que tiene la república argentina que es Cristina Kirchner van a hablar de pobre con el pobre más rico que tiene la república argentina que es Máximo Kirchner y la sociedad se lo permite Luis esta sociedad se lo permite a ellos le permiten porque en el relato de ellos es mucho más importante ahora pararse a discutir las consecuencias que va a traer el acuerdo con el fondo monetario y animarse a tomar las decisiones a ordenar a ordenar el gasto público a achicar la emisión a resolver el problema político yo le ofrecí empiecen con el senado empiecen con la política y lo digo con toda responsabilidad no es poniéndole un cartucho de dinamita a las instituciones para que vuelen por el aire ay que lástima mientras recuperamos la imagen hoy leí ¿sabes cuánto le cuesta cada senador nacional a la Argentina por mes 26 mil dólares 26 mil dólares a ver si podemos recuperar la comunicación con Luis Juez a ver mientras tanto quedó congelado bueno ahora lo recuperamos ahí está mientras tanto si te parece la sumamos a Florencia Arieto pero antes les quiero mostrar este tweet dice Florencia Arieto renuncia y lo que está retuiteando es este tweet de Santiago Cafiero que dice un momento histórico y global como el que vivimos no puede ver al peronismo con sus energías puestas en tensiones internas necesitamos esas energías para avanzar con la agenda de la transformación unidad para reordenar el frente de todos y retomar el diálogo y la iniciativa Florencia Arieto buenas noches gracias por este contacto explicanos este tweet y por qué pedís la renuncia buenas noches ¿cómo les va? muy bien hola Florencia antes de que arranques ya recuperamos a Luis Juez en seguida lo sumamos adelante por favor no en realidad porque es un papelón lo que hizo en Dubái también ya hay alguna información que pronto se va a oficializar respecto de que había intérpretes en Dubái como para tener una alternativa a su ignorancia en el idioma inglés perdón mintió mintió además aparente bueno hay esa información que está corriendo y que se va a oficializar o sea de una fuente bastante criteriosa respecto a la situación que en realidad es una locura que una yo no intérprete de idioma castellano inglés en Dubái pero bueno efectivamente mintió como miente tantas veces pero pero digo es importante volver a la ubicación cuando vos ingresas a la carrera de diplomacia para recibirte como secretario de tercera se llama que significa que tienes que ingresar a la cancillería pagar derecho de piso formarte para que eventualmente puedas llegar a ser embajador te piden mínimo dos idiomas aparte del castellano el español entonces lo que yo digo es se puede poner un canciller político se puede poner un embajador político pero lo que vos no podés hacer es hacer apología de tu ignorancia en todo caso si vos sos político rodeate de gente la cancillería tiene fantásticos funcionarios de primera línea que pueden acompañar a que la cancillería no sufra o la república argentina o el sello o la bandera o la nación a la que estamos vendiendo al exterior no sufra los embates de la ignorancia como pasó con Cafiero entonces no puede ser canciller no solamente porque no está capacitado sino porque ni siquiera reconoce su limitación y hace la oda a que bueno no importa que no sepa inglés no señores o sea si a un pinche por decirlo claramente para que la gente lo entienda cuando está ingresando al ICEN que es el instituto que forma a nuestros diplomáticos se le exige dos idiomas uno obligatorio inglés y otro a elección puede ser francés puede ser portugués puede ser chino puede ser el resto más el español ¿por qué nosotros vamos a justificar la ignorancia del canciller? porque encima ni siquiera reconoce y dice bueno pido disculpas digo no hacen la oda al no mérito y peor es el insulto al periodista no me parece ¿no Florencia? peor es el insulto y aparte después está bien pero eso no lo hace como canciller eso lo hace como el típico kirchnerista de un gobierno como han maltratado a todo el mundo a ver el kirchnerismo es el que está en el poder su objetivo principal el periodismo lo pueden decir todos ustedes que de alguna forma han vivido una situación de ataque permíteme Florencia disculpa la interrupción la nota del cohete a la luna la nota de Horacio Verbisky vamos a ver sobre este tema ahí dice nos une la patria es una nota que firma Santiago Cafiero ¿no? si por Santiago Cafiero en el cohete a la luna es Santiago Verbisky las diferencias en el seno de nuestra coalición no debe transformarse en una ruptura ah es una risa como arranca léelo Hugo porque te matas de risa el gobierno argentino dejó atrás con madurez y en paz el fallido gobierno del presidente Mauricio Macri 99 días más tardes ese pésimo pueblo desplegó un enorme esfuerzo patriótico para atravesar uno de los mayores y más duros desafío en generaciones la pandemia de coronavirus bueno pero Macri de nuevo ¿no? claro la pero Macri todo déficit todo déficit todo déficit ¿qué significa todo déficit? profundiza la inflación profundiza la falta de reserva todo déficit bancado el cohete a la luna existe porque hay plata pública que está en ese pasquín que no lo lee nadie la verdad que no lo leí estaba en misa justo no bueno perdón pero así que no leí el pasquín pero acaba de adjudicarle Horacio Verbisky Florencia y no me parece un dato menor haber dicho a la vicepresidenta que si las cosas siguen así esto se termina en un mes pero ¿te cabe alguna duda que Verbisky diga eso? Verbisky se quiere cargar al general Paleo que es el general del jefe del ejército como se cargó durante 15 años a todo el ejército y nosotros hoy tenemos una ministra del interior de Chile que muestra un mapa en donde la mitad de la Patagonia dice que es la Gualmapu y no tenemos defensa si mañana eso se considera agresión y Chile elige porque se piró venir a decir esto es Gualmapu y no tenemos defensa tenemos 0,8 del presupuesto destinado a defensa y 3 puntos a género cuando no hicieron nada para defender la vida de las mujeres digo Verbisky es el tipo que tiene algo que explicarle a los ciudadanos argentinos de por qué metieron un caño en la superintendencia de seguridad federal que murieron más de 20 personas chicos de menos de 20 años porque ahí no estaban los jefes de la policía ahí estaban los muchachos que estaban siendo cabos y almorzando ese hombre que hace 20 años dirige la política del kirchnerismo de justicia de perforar las estructuras de la justicia y demás eso es Verbisky para él sería feliz que vuele todo por el aire en un mes sí claro bueno Luis lo que se está reproduciendo sin llegar a los extremos de lo que le adjudican haber hecho a Verbisky en los años 70 se está reproduciendo una discusión profunda en el frente de todo entre intelectuales periodistas hay un mar de fondo cuya interna siempre termina pagando la sociedad Luis no tengo ninguna duda de la historia de estos de estos debates pseudo ideológicos que sostiene el perónimo cuando está en el poder ya 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 lo pagamos con sangre bueno estamos en la semana en la semana del 24 de marzo hay que tener un poco de memoria a ellos que les gusta hablar de la memoria hay que hacer un ejercicio de memoria estas internas feroces donde los tipos no tienen límite en una década como la del 70 la de Irimiano los balazos bueno ahora todavía están un poco más tranquilos pero esto lo que dice Florencia tiene toda la razón del mundo estos tipos no es que hoy se pusieron violentos son violentos han dicho de la violencia un mecanismo de construcción de destrucción un mecanismo de permanencia de vuelta al poder o sea lo digo con toda sinceridad y lo de Verbisky expresa una mirada de un sector que no se resignó que sigue pensando esto Cristina está convencida si ella ella está convencida ellos tienen otro objetivo no es el nuestro yo no digo en este tema Cristina el único objetivo de Cristina es lograr su tranquilidad judicial no le importa la situación del país no le importa lo que pase no tiene empatía por ningún problema del país ¿y lo va a lograr? ella tiene un objetivo no sé hasta ahora no tuvo presa y el quinerismo apartándose del gobierno o de lo que le está pasando a Alberto ¿va a sobrevivir o es el ocaso finalmente después de este cuarto periodo de cara a los 40 años de democracia nada menos? no, yo no subestimaría yo ya tuve mi vida he aprendido no subestimar nadie pensó que estos tipos iban a volver y sin embargo volvieron y como dijo el filósofo David no volvieron mojores volvieron el pedo así que ahí yo me anoto y le he chorido la frase porque la verdad que volvieron pero volvieron por algo porque nos equivocamos porque cometimos errores porque nos faltó firmeza porque nos faltó un plan porque nos faltó contundencia yo no lo subestimo y no hay que subestimarlo porque estos tipos tienen el poder tienen recursos manejan absolutamente todo quisiera ver cómo cómo se recuperan rápidamente con el manejo de las cajas cómo medrentan cómo distribuyen no, no yo en esto soy siempre muy prudente muy prudente porque aparte no tienen límite no tienen límite los tipos cualquiera de nosotros la tenía Florencia cualquiera de nosotros tiene un límite el límite nuestro es el respeto a la constitución a la ley el temor por las instituciones el cuidado republicano a este tipo no les importa nada si vos tenés plata no te importa nada y estás en el poder crees que te podés llevar todo por delante entonces no hay que subestimar a este tipo de gente los quiero invitar los quiero invitar a ver miren lo que hacía Alberto Fernández en el mismo momento en el que se estaba tratando el acuerdo con el FMI miren el acuerdo que hoy el Senado está tratando es un acuerdo que no nos pone condiciones no nos exige rebajarle el sueldo a los jubilados no nos exige una reforma laboral no nos exige precarizar el trabajo no nos exige terminar con el empleo público no nos exige restringir la salud pública nos obliga a invertir más en educación bueno importante porque le está perdón que me metí pero a ver eso era en Tucumán y era un mensaje también para Cristina el acuerdo con el fondo que yo logré es mío ¿no? va no sé que se yo Luis Florencia perdón Luis primero no bueno pero te das cuenta que es un que es un ignorante porque si este acuerdo o cualquier acuerdo si te exige ser decente honesto autero no gastar más de lo que tenés eliminar los ñoquis del Estado reducir el gasto público este acuerdo te exige este o cualquiera el ejercicio la función pública te exige ser decente te exige a ver te exige mirar la jubilación de Cristina no del que gana 31 mil pesos te exige manejarte con austeridad evitar el dispeño del gasto público te exige manejarte con un apego a la moneda increíble tratar de que el ciudadano común no es cierto no te exige eliminar no es que le está pidiendo que elimine la salud pero te exige proteger la educación pública te exige dejar de gastar plata en estupideces recién Florencia mencionaba el presupuesto que tienen algunos ministerios te exige redistribuir de otra manera te exige administrar de otra forma te exige no pararte sobre los hombros de los productores te exige pensar no tomar siempre la misma medida te exige animarte a ser un poco más inteligente y no creer que va a resolver los problemas de la Argentina con la misma herramienta que fracasaron desde los últimos 50 años todo eso te exige pero para eso tenés que tener capacidad para darte cuenta que te exige bueno y mientras tanto el presidente lanza esta guerra entre comillas la ponemos porque es una expresión de él contra la inflación con anuncios vacíos de contenido vamos a ver algunos datos que justamente aparecen sobre lo que está pasando por ejemplo el pan francés diciembre del 2019 108 pesos febrero es decir hace pocos días 222 pesos el arroz por tomar dos productos perdón hay que aclarar esto Hugo y ahora seguís por favor esos números están atrasados no contienen los aumentos de todo febrero porque anda a conseguir el pan francés a 225 está 300 mango el pan francés ahora perdón Hugo y todo lo demás también continúa Hugo no tomamos lo de febrero porque marzo no terminó que va en crecimiento diciembre el arroz blanco diciembre del 2019 57 pesos en febrero del 22 120 pesos es decir un 109 por ciento el asado 289 pesos en diciembre del 19 en febrero del 22 538 217 por ciento de inflación carne picada 178 pesos en diciembre el 2019 en el 2022 febrero 225 pesos 200,1 por ciento y la paleta de consumo masivo también diciembre del 2019 276 pesos febrero del 2022 833 pesos son datos de febrero que revelan el aumento y la inflación real y quien nos puede ayudar a entender un poco también todo esto es Florencia Donovan que está en contacto con nosotros a ver parecería que Alberto Fernández no terminó de hablar de los verdaderos problemas de la inflación le hace por ejemplo emisión monetaria como lo ve Florencia gracias como les va a todos es que el problema es que Alberto Fernández anunció un paquete de medidas que no tenía que no tenía y que no tuvo nunca estaba revisando un poco en el pasado porque siempre los anuncios tienen olor a viejo en el caso de Alberto Fernández cuando se encuentra atrapado en una circunstancia incómoda porque le sube el dólar porque le corre la inflación porque le cae fuerte la actividad sale anunciando cosas por ejemplo ahora vuelve a convocarse a los empresarios una suerte de diálogo social para contener los precios ¿vos sabés qué número de convocatorias esta? la quinta desde diciembre de 2019 que asumió Alberto Fernández hubo 5 convocatorias al diálogo social para contener los precios para anclar expectativas de salarios precios la verdad es que a esta altura el problema es que al no tener un plan todas estas convocatorias todos estos anuncios caen en saco roto Alberto Fernández es hoy por hoy si se lo compara con los últimos presidentes el presidente más inflacionario en lo que va de su mandato desde Raúl Alfonsín desde Alfonsín Florencia lo mismo decía juez que el plan no tiene nada excepto la amenaza de la ley de abastecimiento con tirar con la ley de abastecimiento y el aumento de las retenciones del 31 al 33% que ya está poniendo la alerta al campo y del que después seguramente vamos a hablar con Florencia Arieto y con Luis juez porque ya hay una alerta en el campo y marcha mañana tal vez movilizaciones en la semana nos mandó Alfredo de Angeli un material que ya dice que da alerta no mostró absolutamente nada nuevo Florencia y ahí está marcha y tractorazo por Argentina y el campo decimos basta basta de incrementos de retenciones basta las restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes al gobierno interriano basta de suba de impuestos o sea y además tiene digamos la desconfianza de Cristina de Máximo de una parte del frente de todos que quiere tirar todo que quiere romper todo Florencia que eso es un elemento también importante para la economía Florencia yo sí bueno sí claramente el problema de Alberto Fernández es que tiene un nivel ya de poca credibilidad tal que por ejemplo los empresarios hasta los gremios hoy salieron distintos gremialistas diciendo bueno por acá que no vengan a llamarnos a un consejo del salario acá hay que tratar el tema de la inflación acá el problema del gobierno va mucho más allá de la ley del abastecimiento las medidas que puedan anunciar en el corto plazo de la guerra con Ucrania y el azúcar del precio del trigo la realidad es que es un gobierno que todavía no logra anclar expectativas porque no tiene un plan económico hasta ahora Alberto pensaba que ese plan se le iba a dar el fondo monetario y fue tan light lo que se recordó con el fondo que tampoco ese plan del fondo sirve para anclar expectativas ¿y cómo sigue un gobierno Luis Juez ¿y cómo sigue Luis Juez un gobierno al que le faltan menos de dos años todavía después de este panorama en un momento tan delicado como el que acabamos de plantear yo entiendo que coincidiendo absolutamente con lo que decían ustedes con lo que decía Florencia recién pero aparte fíjate Majul que el presidente se pone en esa errona nadie le pidió que declarara la guerra nada él 48 horas antes de que votáramos en el Senado dijo el viernes comienza la guerra contra la inflación y se fijó una vara que después no había preparado nada no había trabajado absolutamente nada para esos anuncios y creo que vos me preguntás cómo sigue el gobierno uno espera como ciudadano uno espera como dirigente que el gobierno la verdad que es una es una cuota de esperanza lo digo con toda sinceridad porque la verdad que uno sigue esperando y pidiéndole peras al olmo me encantaría que el gobierno se pusiera a estudiar con profundidad los temas que se diera cuenta de la gravedad que se diera cuenta y aprovechara la oportunidad de no haber caído en default para poder establecer un plan económico es como dice es como dice Florencia si vos no tenés un plan un plan económico algo a qué ceñirte esto es el primer trimestre el segundo trimestre vamos a hacer esto esto vamos a hacer con la emisión esto vamos a hacer si vos no tenés un plan no podés sujetar a nada porque ¿dónde anclar las medidas que querés tomar? no podés mandar a los secretarios a los ministros a tomar medidas aisladas que no las podés terminar en un plan en un plan director vos necesitas tener un plan necesitas aunque sea una contradicción de lo que vos pensás sabemos que este es un presidente que detesta los planes pero tenés que tener un plan no te lo vas a hacer el fondo monetario el plan el plan económico lo tenés que armar vos vos tenés que armar un plan económico a partir de los sectores de la producción cómo lo vas a desarrollar cómo le vas a permitir qué vas a promover qué vas a restringir no un decálogo de prohibición eso no es un plan económico y te quiero decir y con otro término no es que el campo se está organizando está recaliente el campo no solamente el campo sino todas las provincias que vivimos poniendo el hombro para que Alberto y esa banda de bandidos terminen gastando la plata de la gente o sea no es un problema el campo yo no tengo una maceta de soja pero estoy más caliente que un chacarero ¿entendés? porque estamos hartos de poner el hombro poner la plata poner los recursos para que ellos la distribuyan y sigan manteniendo un clientelismo horroroso que a la Argentina la tiene de rodillas así que no es un problema del campo es un problema del tipo que trabaja en la República Argentina aprovecho que Luis Juez mencionaba justamente el debate en lo que fue en el Senado y también en Diputados hemos visto los piquetes bueno a Florencia Arieto le quiero preguntar esto ¿qué se hace con estos piquetes nuestros de cada día? hemos visto por ejemplo el Congreso amaneciendo completamente vallado ¿qué se hace? se los denuncia penalmente primero se organiza en realidad lo que tiene que tener es un poco lo que dice Luis Juez en todo tenés que tener un plan vos tenés que tener un plan en donde vos tenés que decir bueno vos querés venir a manifestar perfecto necesitas prensa bárbaro vamos a hacerlo acá de esta manera en este horario todos los medios van a estar ahí garantizando que ustedes puedan expresar libremente lo que quieren decir porque la manifestación es un derecho que tenemos todos pero lo vas a hacer en un lugar en donde no sea la calle porque hay gente que tiene que pasar a trabajar siempre cuento las mismas las mismas anécdotas los piquetes afectan al que toma el transporte público de Avellaneda y trabaja en un supermercado de la ciudad digamos al laburante lo parte al medio llega tarde le descuentan el día porque no puede justificarlo en fin entonces digo esa organización y si no cumplen las reglas digamos en general también se tiene que pensar los países más desarrollados que tuvieron problemas también con manifestaciones muy violentas en estos últimos tiempos formen un equipo de policías que tiene que ver con una negociación o sea lo sacan del procedimiento formal operativo de la policía y lo ponen como enlace con chalecos refractarios para que sean en enlace con la manifestación y la policía y ellos tengan una forma de descomprimir para que no sea todo o el palo o la nada entonces hay que digamos lo que hay que hacer es planear hacer un plan respecto a la situación ahora lo que vos no podés hacer es piquetear todos los días porque te enojaste con el ministro de desarrollo social porque te enojaste con el movimiento Evita porque te enojaste hay que estar atento a lo que puede pasar en el comunicado pero bueno al gobierno le falta todo gracias yo si tengo familia en el campo perdón quiero decir esto dos cosas últimas quiero decir primero tengo familia en el campo y estamos repodridos de todo mi hermano está pelado toda la familia está pelada siempre de laburar y lo digo en representación de los miles de productores que siempre son ninguñados que no los escuchan y que son los que aportan a la patria la provincia de Buenos Aires el interior está ahí de pie laburando para que todos nosotros tengamos comida y segundo quiero mandar un abrazo muy grande y todos mis respetos a Luis Alberto Pais el suboficial de Cañada de Gómez de la policía de Santa Fecina que fue detenido por el fiscal Tosco y por el juez Pareto para proteger a un delincuente ambos funcionarios tienen que ser destituidos y le pido a Omar Perotti formalmente que lo condecore al oficial y lo ascienda porque necesitamos que la policía se sienta protegida por el poder político en el combate a la delincuencia gracias Florencia Arieto gracias Luis Juez gracias Florencia Donovan cerramos especial domingo Luis Majul el programa la cornisa en tus manos gracias vamos vamos